Buenas tardes, bienvenidos a un curso más de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría Irene Yamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudios de la Malcolm Garvey University y coordinadora del movimiento panafricanista argentino, corresponsal de Juro África en Argentina. Los saludo en nombre del decano y el rector de la universidad, doctor Fidel Cuez y el inspirador y guía del proyecto Garveyista Revolucionario Negro en el mundo hispano, el doctor Abuyun Fuguea. Para los que vienen por primera vez, la Malcolm Garvey University es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la Organización Política de la Cuarta Internacional Garveyista Panafricanista Simarrón Rastafari Womanis, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA y de la ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 por inspiración y obra del doctor Abuyun Fuguea y el partido de los Panteras Negras, proceso moguale. Desde el Congreso de Zaragoza en 2019, la escuela se congrega todos los domingos para crear una unidad temática. Al día de hoy, la universidad y la Cuarta Internacional, tras mucho esfuerzo de constancia, estamos presentes en 20 países como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etcétera, para articular orgánicamente el movimiento de liberación negra. Hoy la asignatura de liderazgo negro dentro de la unidad temática, vamos a tener la historia de la presentación del libro La Isla del Tesoro, quien nos acompaña su escritor, Jorge Ragna, que ya lo va a presentar nuestra compañera Gilda en Misiones y Rastafarismo, Panafricanismo y Reggae. Doy la palabra a la compañera Gilda, coordinadora del movimiento en Misiones, para que presente al profesor. Adelante, Gilda. Buenas tardes, compañeros. ¿Me pueden escuchar exactamente? Perfecto. Muy bien. Jorge López Gil, más conocido como Jorge Ragna, nació el 29 de enero de 1963, en Todoleya, Castellón, España. Completó sus estudios en ciencias de la información y periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Puede hablar y trabajar en inglés, francés, castellano y catalán, valenciano. Posee una amplia experiencia en periodismo y opinión. Se desempeñó en varias revistas, en dirección de boletín musical de diferentes discos. También fue director de contenidos, colaborador y redactor del libro La Isla del Tesoro, en 1997. Trabajó en el periódico digital sobre política internacional en temas como negritud, medio oriente y cultura en general en el 2017. Tiene una vasta experiencia, con más de 35 años, en cultura y espectáculo, en el negocio de la música y organización de conciertos y recitales con la empresa Reisha. Se desempeñó en cargos de productor y promotor de diferentes artistas, con una suma de más de 160 conciertos. También fue manager de gira y logística en producción y office manager, coordinador de proyectos y de personal experto en eventos y programación artística. Fue propietario de reggae shop en Barcelona desde 1999 al 2005. Productor de más de 160 conciertos y productor técnico desde el 2010 al 2015, de Roto Tom, Sunsplash, Reggae on the River y muchos otros. Actualmente, desde 1983 es DJ Ragnar Mumpaiser, en música negra, fan, soul, reggae, latín, afro y otros géneros. También es productor discográfico de Mango, Bongo, Roots Generation y actualmente hoy se encuentra con nosotros. Bienvenido, Jorge Ragnar. Gracias, compañero. Muy bien, bienvenido, profesor. Ahí active el micrófono y así nos salude y ponemos la clase. A ver, ahí. El audio, no. A ver, ahí, fíjese. Activado, ¿no? Activado, perfecto. Lo escuchamos. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno, yo, no es por echarme flores, pero yo soy un histórico, profesor Abui, me conoce de toda la vida. Yo soy el blanco que ponía la música a esa juventud en los años 80. No había nadie más. Y, bueno, yo estuve apoyando Marcelín, yo estuve en la época de Raz, Babi, promocionando el reggae y el pana africano en Barcelona. Porque es mi cultura y es mi historia, ¿sabes? No, no podía decirte por qué, pero es mi cultura. Yo, dice, no, usted es promotor de conciertos, DJ, periodista, que siempre ha hablado de lo mismo, de la música, de los negros. No, yo soy activista cultural. Y mi intención ha sido ser activista. Porque yo, como promotor, podía haber sido el rock manager de Motorhead o de Led Zeppelin, pero a mí no me interesaba eso. Entonces, yo he tenido la suerte, por Dios, ya a Rastafari, de trabajar con los más grandes. Mi primer concierto fue con 17 años, Bob Marley. Y no sabía que se iba a morir. Es una pena. Yo fui tan contento, el 30 de junio de 1980, a la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, en mi primer concierto con 17 niños, a ver a Bob Marley. Y el tío va y se muere en menos de 11 meses. Y yo cuando escuché reggae y escuché la música, yo entendí que había una dimensión nueva. Ya, de entrada en el sonido. La música que había escuchado antes entonces tenía como dos niveles. Cuando escuché reggae, vi que había tres niveles. Tenía volumen. ¡Bum! ¡Bum! ¿Entiendes la diferencia? Y ya desde entonces, pues, lo vi claro que esto me hablaba. ¿Me entiendes? Yo escucho salsa, escucho los tambores, escucho High Life, escucho Afrobeat, y me habla. Y no puedo describir por qué. Porque yo soy un 92% blanco. Mi padre era medio mulato. Pero eso no lo dijo nunca. Pero a mí me habla, la música me habla. Esos tambores, esas líneas de bajo, a mí me hablan. Y aquí estoy. Pues soy activista cultural. Y le dice, no, usted es un autor de conciertos. Pues sí, claro. Y ahí me dejé la pasta y me arruiné. Pero era activismo cultural. Porque yo quería que la gente... Yo pensaba, inocente de mí, que España, como éramos medio moros, que a España le iba a gustar esto. Nada. Una decepción. Una decepción total. Pero yo seguí en mis cosas. Y luego, no les quiero rectificar, porque... Pero panafricanismo, rastafarismo, como decían los rastas, fuera ismos. Los ismos son del sistema. Capitalismo, conismo, socialismo. Somos panafricanos. Y rastas. Rastafari. No hay ismos. Porque si hacemos los ismos, nos metemos en el sistema. Esto es movimiento panafricano. No panafricanismo. Porque ya nos hemos metido en el sistema, si decimos ismo. Rastafarismo, no. Porque justamente esto es lo contrario de lo que dicen los rastas. No ismos. No isim, esquizim, decía Peter Tosh. Soy un poco radical, ¿eh? Pero ya les aviso. Entonces, bueno, estoy muy feliz de estar aquí, porque, bueno, ya el doctor Abui, que nos tiene abandonados porque se ha ido a la feria del libro, que me lo ha dicho, pero ya nos verá. Él sabe la historia. Él sabe la historia y sabe la época de Rast Babi, de los primeros 90, en Barcelona, cuando estábamos, pues, bueno, Rufi. Rufi. Que no está así, Rufi. ¿Qué tal? Rufi, Abui, Rast Babi, Ragnan Paisa, que soy yo. Hicimos una gran labor y nos dieron, ¿eh? Anda que no nos dieron. Pero bueno, escucha. Huge bless, no man curse. A quien Dios bendice, nadie maldice. Y aquí estamos, luchando. Con 61 años, cuando fui a ver a Bob Marley, con 17. Y será si lo sabe. Será si lo sabe, que la lucha continúa. Venga, ya se ha dado el rollo, va. Muy bien. ¿Algo más? ¿Quieren saber algo más? Ahí, si quiere, ponemos la clase, ¿le parece? Ahí activamos. Sí, ¿le parece que haga un momentito? Porque, a ver, de entrada yo, como decía aquel señor de la tele, yo venía a presentar mi libro. Claro, es cierto. Mira, este libro es un tocho increíble, ¿eh? Este libro se llama La isla del tesoro, historia de la música jamanicana del siglo XX. ¿Por qué? Porque empezamos a hacerlo en 1997, lo dirigí yo, y cogí a toda la gente, porque cuando murió Bob Marley, aquí en España ya no hay más reggae. Ya no existe el reggae ni nada. Pero nos quedamos varios colgados, no había internet, no había nada, y no nos conocíamos. Y nos quedamos varios, gente siguiendo el reggae, Augustus Pablo, yo que sé. Vimos que el reggae era mucho más grande que lo que había sido el verano del 80, de la moda Rastafari y Bob Marley. Y, como no había internet ni nada, pues no nos conocíamos. Pero a partir de los primeros 90, hubo gente que empezó a... Bueno, hacia 1997, cuando la cosa parecía que empezaba a tener interés en una nueva generación, nos encargaron de hacer un libro sobre reggae, y no había internet. Entonces, este libro, La isla del tesoro, Historia de la música jamaicana en el siglo XX, está hecho por verdaderos apasionados, en que nos basamos en nuestros discos, cuando íbamos a buscar discos fuera, en las revistas del rock and folk francés, de Daddy Cool. O sea, está hecho y hay fallos, hay fallos, porque ahora con el tiempo, pues la gente ha reconocido, no, tal músico no estaba en tal grabación, estaba en tal otro. Pero, lo hicimos y nos tardamos cinco años. Y en 2002, cuando lo sacamos, la liderazgo nos dijo, ha subido el precio del papel, no lo sacamos. 2002. Y en 2020, con la pandemia, reuní a los colaboradores y les dije, muchachos, tenemos una joya en un cajón, y se va a quedar ahí. Y nos empeñamos, porque como dice, ya, raza, faray, a luta continua. Y al final, nos reunimos, tres de los grandes, yo di cabida a varios colaboradores, a todos aquellos con los 80, nos habíamos quedado animando el cotarro, o al menos siendo fieles a una moda que aquí en España había fenecido. Y en 2020, empecé, venga, 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 y estuvimos ahí, venga, venga, venga. Y al final, los tres, tres de los colaboradores, decidimos tirar para adelante. Que son Carlos Monti, de Valencia, David Doctor Decker, desde Barcelona, y un servidor de ustedes, ex Barcelona, y ahora viviendo en un pueblo de la Comunidad Valenciana, en la casa de mis antepasados. Y lo sacamos. Gracias al Rototom, todo hay que decirlo. Rototom nos financió esta edición. O sea, es un libro que llevaba 21 años en un cajón. Empezaba hace el 26, pero aquí lo tenemos. Y es la primera historia de la música reggae, no de la música, sino de todo con su contexto, hecho en castellano. No es una traducción como otros libros, son traducciones como Best Culture y otros, no. Es el primer libro hecho por activistas, entusiastas, periodistas, coleccionistas, Rastafaris. Y tiene ese valor. No me has querido ni corregir los posibles errores, porque ahora con internet te enteras de todo. Ah, no, este músico que pones aquí, porque además la música de la jamaicana es un caos. Tú lees los créditos, porque en Jamaica no existen grupos. Es mentira. Es decir, es una forma de funcionar diferente. Los grupos van a un productor. Te llaman. Oye, que mañana te doy una sesión con Burling Spear. ¿Estás disponible? No, pues llaman a otro bajista. Pero claro, a la hora de salir el disco, pues ya no se acuerda quién grabó. Entonces es un caos. No pone el año ni nada. Lo digo porque eso es muy importante, ahora que hablamos de reggae, y antes de hablar de panafricanismo, hablemos de lo que es la industria. La industria musical del reggae no tiene nada que ver con el rock. Es una industria que no hay bandas. Es mentira, no hay bandas. Pues me acuerdo cuando decían los U-Roy, los Burling Spear. ¿Qué dices? Burling Spear es un cantante, U-Roy es otro. Un día se va a un estudio y hay estos músicos, y otro se va al otro y se va al otro. Incluso es una música que vive del Sound System. No van en directo. No. Va, tú haces un tema, lo ponen en el pre-release antes de imprimirlo, y si funciona en el Sound System, en los picos que hablan en Colombia, si funciona, lo editan. Y si no funciona, adiós. Y estamos hablando de un país pobre, del tercer mundo, que la música viene del gueto, que edita más de 500 títulos cada mes. Y estamos hablando desde 1959. Imagínate. Y el reggae ha hecho una cosa muy importante, que es hacer un capitalismo al margen del capitalismo. Para ellos mismos. Piensa que en el fondo, el reggae es un mercado interior. No hacen discos. Hacen singles. Y lo que los europeos, los americanos recibimos, son recopilación de singles. Entonces es otra forma de funcionar. Funciona un poco, también como las orquestas, en el tema de la salsa. Aquí, el grupo rock and roll, el cantante es igual que los músicos. No, 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 no. Como dicen la Biblia, y como dicen los rastres, está the singers and the players of instruments. El cantante y los que tocan. Y eso se aplica a toda nuestra música. A la música africana. No, esto no es el rock aquí, cuatro, vaya, tomamos unas cervezas y nos vamos al local de ensayo. Está el cantante y están los que tocan. Por eso a Bob Marley le llamaban esquipa. Que la mierda de película, perdón, le llama capitán. No, señor. Esquipa es patrón. Por eso le llamaban patrón. ¿Entiendes? No puede decir Bob Marley es un músico, no. Bob Marley es un artista. Y por eso, como dice la Biblia, the singers and the players of instruments. Entonces, eso es muy importante. Que la gente tenga claro cómo funciona la música jamaicana. Si tú triunfas delante del público, del pueblo, cuando ponen tu disco, adiós. Y muchas veces, esto también es importante saberlo, lo digo porque hablo de mi libro, muchas veces es más importante decir, hostia, esto lo ha grabado Lee Perry, esto lo ha grabado Bunny Lee. El sonido del productor es más importante a veces que quien canta y se reconoce antes. Bueno, ya les he puesto la parte práctica de la música. Si quieren, hablamos de la importancia que tiene el reggae, que es la primera música para entendernos, hablando en términos occidentales, la primera música del tercer mundo, que tuvo una audiencia internacional. Porque a mí a veces me llamaban a la tele, oye, ¿tú crees que Bob Marley está a la altura de John Lennon y de Jalet? Y de Manu Chao, eso ya era para tocar sus huevos, ¿eh? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo que Bob Marley está a la altura de John Lennon? Tú te vas a Kenia, a Vietnam, a Panamá, a Colombia, a Brasil, a Afganistán, ¿tú verás un póster de John Lennon? ¿O un póster de Manu Chao? ¿A quién verás? A Bob Marley y después a Che Guevara y luego Jesucristo, porque el capitalismo todo, todo se lo, se lo absorbe y lo deglute. Pero, ¿quién es John Lennon en Kenia? ¿Quién es John Lennon en Vietnam? Nadie. ¿Quién es Bob Marley en el mundo? Todo. Porque ha hablado por la voz de los oprimidos de la tierra. Entonces, dejémonos, yo me acuerdo siempre, cuando me preguntaron esto, y me dijeron, ¿y por qué? Digo, pues mira, a veces es tan sencillo como que aparte de su mensaje, porque para mí Bob Marley es un profeta. Pero eso ya es otro tema que podemos hablar en otra clase, ¿vale? En una clase un poco más esotérica. Pero, Bob Marley, además, hablaba en inglés. Manu Chao habla en español, inventado. Jalet, muy bien, muy bonito, pero habla en árabe. John Lennon no es nadie. Para la gente que no es blanca, no es nadie. Pero Bob Marley es todo para todos. Blancos, negros, amarillos. ¿Dónde will you come from as long as you're a black man you're an african? ¿Sabes? Es importante, vas a cualquier sitio del mundo y encuentras un póster de Bob Marley porque representa el orgullo de los ciudadanos de segunda que, como decía su majestad imperial, Jai, de la CIA, ya, Rastafari. hermanos, no sé que he tocado, ya está. Ya, oye, es que a mí me dejáis y, oye, hago una perorata que, vamos, tiembla Babilonia. Bueno, va, vamos a darle a la clase porque si no me hago tres clases y encima no me pagan. Aquí es broma. Venga, hermanos, vamos a ver lo que es el reggae, revolución y panafricanismo. A ver, una pequeña introducción. Buenas tardes a toda la comunidad panafricana del mundo. Este es Jorge Ragna y estoy aquí para darles unas instrucciones de lo poco que sé y lo que el señor me ha querido ayudar en lo que es el reggae y su vinculación con el panafricanismo. El panafricanismo no hace falta que se lo explique a ustedes. El panafricanismo es ese hilo que une a todos los hijos de África, a todos los hijos sufridores, a toda la diáspora y a todos aquellos que tienen la piel negra. Y eso une y ya lo saben bien que une a todos. Y el reggae en este caso esa música salida de Jamaica de un país africano 100%. Entre el 90% de su población es afrodescendiente esclavizada. El reggae para mí entender es una música panafricana en esencia. Como decía Peter Tosh en una de las bases de la música reggae del panafricanismo lo dice aquí no importa de dónde vengas si eres negro eres africano. Este es uno de los pilares. También les recuerdo que en esta clase les voy si toman papel y boli les voy a ir recomendando canciones para que las escuchen repartidas en cada bloque de esta explicación. Otro de los pilares y ya lo dijo Bob Marley es el África Unida África Unida Entonces yo les recomiendo estos dos temas ahora mismo de esta primera introducción que son África Unida de Bob Marley y África de Peter Tosh Jamaica es una isla del Caribe en la que se tropezó Christopher Columbus como dice Peter Tosh Christopher con Robas porque él utilizaba mucho el lenguaje no es Christopher Columbus es Christopher con Robas Cristóbal llegó para robarnos Jamaica está pues eso en el suroeste de Cuba y entre Cuba y lo que es Haití Santo Domingo Jamaica evidentemente fue una isla que fue 100 años española y luego fue conquistada por los británicos que intensificaron si cabe aún más el comercio de gente africana la esclavitud fue la señal de identidad de esta isla en la que los pobres indios Arawak que vivían ahí fueron exterminados tanto por plagas como por los españoles e incluso más cuando llegó Cristóbal con Robas Cristóbal vino a robarnos estaban en guerra con los sirios caribes con lo cual ya estaban los pobres bastante diezmados la esclavitud evidentemente no es falta eso lo cuento a ustedes queridos panafricanos la esclavitud marcó a sangre y fuego el crecimiento y el nacimiento de esta nación en favor de los británicos los esclavos como pueden ya saber eran vendidos junto como pueden ver junto al arroz junto a libros junto a a piñones y junto a otras cosas como si fuera un material más el sistema esclavista evidentemente fue un sistema de no solo de 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 brutalidad física de brutalidad moral y de brutalidad en todas sus concepciones fue además un proceso de lavado del cerebro brainwash education que decía Bob Marley que decía Peter Toch que dicen todos los rastafaris educación de limpieza de cerebro brainwash education pero justamente cuando los españoles se enfrentaban a los británicos los muy cobardes se fueron y dejaron a sus esclavos de entonces y siervos los dejaron armados solitos para luchar contra los ingleses y estos primeros cimarrones fueron eso los primeros cimarrones que huyeron a las montañas liderados por un señor que se llama Juan de Bolas ya que los jamaicanos le llaman Lugoro los cimarrones fueron aumentando con la siguiente oleada del tráfico de carne humana africana y acabaron haciendo su propia república gracias a lideresas como la nacida en Ghana Nani la araña que decía la leyenda que paraba con los glúteos las balas de los británicos Nani inició una resistencia brutal contra los ingleses brutal Nani la cimarrona con todos ustedes una heroína nacional en Jamaica y al final los cimarrones acabaron venciendo y su hermano Cuncho logró un armisticio en 1768 con los británicos con lo cual lograron su independencia efectiva dentro de Jamaica en las montañas y crearon su gran ciudad cimarrona a Compón a Pong la marun town la ciudad de los cimarrones aún sigue siendo una señal de identidad y de orgullo en Jamaica yo recuerdo que tuve una novia jamaicana cuya madre era muy cristiana born again Christian los cristianos renacidos y su marido era un cimarrón y siempre se refería a ellos como aquella gente decía aquella gente los cimarrones y ahí está a Compón la ciudad orgullo de los cimarrones en Jamaica gente que ha sobrevivido tanto de descendientes de los primeros esclavos de los españoles como los recién llegados que escapaban de las plantaciones de los británicos ahí sigue a Compón con su orgullo bien alto y con su independencia africana ahí siguen los cimarrones en Acompón y allí pues pervivieron principalmente las raíces africanas la mayoría de la primera hornada era gente que venía de lo que llamaban entonces la costa de oro que es Ghana Nigeria principalmente Ghana aunque luego pues como todos sabéis en todo el Caribe aparte principalmente del componente yoruba nigeriano luego aparecieron los negros congos entonces por eso se siguieron las raíces africanas en músicas en Jamaica como es el kumina el burro o el chonkanu y luego acabó todo mezclándose en las iglesias revivalistas pero las raíces africanas pervivieron en Jamaica llegamos al siglo XIX en que tiene gran repercusión un hecho fundamental en la historia africana y panafricana que es la revolución haitiana de Toussaint Louverture Haití fue la primera república negra y el segundo país en independizarse de América y eso tuvo un gran efecto en Jamaica muchísimo de hecho una de las personas detrás de la revolución haitiana era un gambiano esclavizado en Jamaica que se llamaba Bokman que era un Obeaman el Obea es como el vudú de Jamaica es la magia africana y que se cuenta en Haití que fue el gran propulsor de invocar a los ancestros para que tuviera por fin suceso y triunfara la revolución haitiana una revolución que acabó expandiendo porque muchos franceses con sus esclavos se fueron a Luisiana se fueron a Florida se fueron a Cuba donde fueron como sabéis muchos en Santiago eran gente de segunda clase los haitianos y se fueron a Jamaica y allí en Jamaica encontraron pues claro un gran predicamento así en 1832 existe la primera gran revuelta de los esclavos en Jamaica liderada por Sam Sharp en 1832 una revuelta que fue reprimida con brutalidad y Sam Sharp fue colgado ahora es el momento de hacer un pequeño repaso musical en cuanto a la esclavitud tenemos el tema de Burning Spear Slavery Days y en cuanto a la revolución de Sam Sharp el tema de Zero World 96 degrees in the shade 96 grados a la sombra que habla principalmente de la revolución de Sam Sharp pero más que Sam Sharp la gran revolución llegó en 1865 en la bahía de Morans Moran Bay Rebellion liderada por un gran líder a la altura de Toussaint Louverture Paul Vogel que también es un héroe nacional jamaicano otro que fue justiciado por la 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 gobernanza política colonial de los británicos la rebelión de Moran Bay se sigue conmemorando en Jamaica como un gran hecho nacional y junto a Paul Vogel también estuvo un predicador uno de los primeros que introdujo la versión etiópica de la Biblia el señor William Gordon que también fue ajusticiado pero la semilla ya estaba sembrada y entre los negros jamaicanos se expandió tanto la ansia de libertad como el hecho de entender que la Biblia de los blancos mentía que la Biblia no hablaba de los blancos sino que hablaba de los negros y ahí nace la versión etiópica de la Biblia en el siglo XIX además llega en Jamaica entre los esclavos que pensaban que no eran personas que eran animales a los que se les había despojado de su pasado y de su identidad empiezan a llegar noticias de África en que hay varios líderes que se rebelan y vencen a los blancos entre ellos tenemos al Madi de Sudán vale sabemos que combatió al al príncipe cristiano de Etiopía pero también les dio lo suyo a Lord Kitchener y a todos los colonialistas británicos tomando Hartum la capital de Sudán en 1885 o las gestas de Shakazulú que también le dio lo suyo a los británicos y a los holandeses y acabando el siglo XIX lo más grande de lo grande el emperador Menelik II de Etiopía que venció a los italianos en la famosa e inolvidable batalla de Adwar 1896 estamos en Jamaica y todos estos hechos el revival religioso la versión etiópica de la Biblia y las gestas de los africanos en África contra el colonizador empiezan a sembrar y aparece el que se llama el primer rasta Leonard Percival Howell el primer rasta os recomiendo un reportaje hecho por la gran periodista francesa de la cual yo aprendí tanto de reggae y de jamás que se llama Hélène Lé no sé si se llama Lé pero como es francesa será Hélène Lé os lo recomiendo es un documental se llama el primer rasta basado en la vida de Leonard Percival Howell que también tuvo algunos compañeros un poco más estrambóticos como Bedward el flying preacher porque decían que era un señor que predicaba sobre Etiopía y volaba bueno estas son leyendas pero existieron Bedward hasta que llegamos al más grande Marcus Mosiah Garvey nacido en Jamaica Marcus Garvey es el padre y el pionero del verdadero panafricanismo un hombre que abogaba por la independencia de la gente negra en estados separados porque estaba demostrado que con los blancos no hay nada que hacer pero no se trata de folclorismo se trataba de tener sus propias instituciones sus propios periódicos sus propias organizaciones sindicales sus propias fábricas sus propios negocios eso era Marcus Garvey y su lema un dios un alma y un destino porque al fin y al cabo sabéis que Garvey era predicador pero también fue empresario sindicalista periodista activista y armador con la gran The Black Star Liner aquella empresa que fundó con barcos de segunda mano para repatriar a todos los negros de América África y que fue víctima de un complot que le llevó a ser juzgado por malversación cuando era todo un complot contra él sin embargo Garvey estamos hablando de los años 20 cuando aún no había ni redes ni casi radio ni televisión ni por asomo ni cine Marcus Garvey aquí lo vemos con Leonard Howell que llegaron a conocerse Marcus Garvey tuvo la cantidad friolera de más de dos millones de afiliados y me quedo corto porque parece ser que son más en la imagen podemos ver a la madre de Malcolm X y su padre también pero en la imagen vemos a la madre de Malcolm X la señora Louise Norton Little que fue afiliada a la UNIA Universal Negro Improvement Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro más de dos millones de afiliados en los años 20 a través del globo ya sabéis que la palabra de Garvey acabó influyendo en los grandes líderes por ejemplo principalmente ya sabéis en John Scrumah y en otros grandes líderes de la descolonización pero aún tenía que venir más porque estamos en el siglo XX y las cosas empiezan a conectarse y empieza a llegar información y los que habían sido 400 años esclavos empiezan a saber que no son ciudadanos tercera no son no ciudadanos sino que son originarios de un continente de una madre tierra en la que somos emperadores y señores y aquí aparece la figura esencial de su majestad imperial Hael de Selassie primero rey de reyes señor de señores león conquistador de la tribu de Judá elegido de Dios el que maneja la tierra correctamente esto fue un shock impresionante imaginaos 400 años esclavo y te enteras de que no solo no sois esclavos sino que sois descendientes de David el único pariente cercano a Jesucristo que había en la tierra porque era de la misma estirpe de la tribu de David descendiente de Salomón y la reina de Saba Hael de Selassie 225 emperador descendiente del rey Salomón para más Henry Hael de Selassie en 1935 sufre él y su país la invasión de los fascistas italianos liderados por Mussolini y él la primera persona jamás mencionada la primera persona que advirtió al mundo ojo con el fascismo ojo con el fascismo no le hicieron ni puto caso lo dejaron ninguneado pero él fue el primero que denunció el fascismo y sí señores el primero que lo luchó el primero que siguió luchando aunque fuera de su auxilio en Bath en Inglaterra con sus huestes las amazonas las hermanas Yamagakelo por ejemplo y el primero que triunfalmente con sus fusiles derrotó al Mussolini y al fascismo y entró triunfal en Addis Ababa en 1941 manteniendo por siempre Etiopía como el único país jamás colonizado por el hombre blanco Haile Selassie tuvo una gran influencia más allá de lo que se diga porque aquí evidentemente la prensa occidental era un dictador y por eso Bob Marley cuando le preguntaron estos periodistas españoles pero usted adora un dictador ¿qué es un dictador? un señor que dicta en la clase para hacer un dictado cachondo que es Bob Marley él fue el padre de la Unión Africana él fue la única persona que a espaldas de Occidente proveyó de armas a la ANC de Mandela y Mandela lo reconoció la única persona que nos apoyó fue Haile Selassie mandándonos armas de contrabando fijaos esas cosas de la naturaleza mírate esta foto con esas cosas la naturaleza no perdón quiere decir de la realeza la reina Elizabeth segunda de Inglaterra y el duque de Andibburgo por cosas de estas de la realeza tenían que arrodillarse delante de Haile Selassie y la reina Omega la emperatriz Menem porque tenían muchos más títulos que ellos eso es un poco como lo que pasa en España que la duquesa de Alba tenía más títulos que el rey pero él era tenía muchos más títulos y mira fijaos bowling de rodillas delante de su majestad imperial Haile Selassie ya Rastafari hombre del año según la revista Time en fin hay mucha controversia sobre Haile Selassie pero la controversia viene de lo que nos han contado es el hombre que mantuvo el orgullo africano es el padre de África es el rey de África luego tendremos un rato para discutirlo podríamos hacer un repasito de canciones de todo lo que hemos estado explicando hasta ahora por ejemplo sobre Marcus Garvey evidentemente os recomiendo el tema de Burning Spear llamado Marcus Garvey otro que se llama Odd Marcus Garvey en que habla de la reacción que le hizo Buck O'Wire que quiere decir saco de alambre que es el hombre que traicionó a Marcus Garvey en cuanto a a Haile Selassie pues evidentemente Black Ujuru la canción I Love King Selassie o la más conocida War de Bob Marley en la que pone música a un discurso de su majestad imperial en las Naciones Unidas en 1968 aquel que dice hasta que la filosofía que hace una rosa superior y ahora inferior hasta que el color de los ojos de la piel no sea más importante el color de los ojos hasta entonces habrá guerra War seguimos porque ya en Jamaica se ha establecido una gran comunidad rasta que viven al margen del sistema colonial británico y está en el pináculo el pináculo es una organización rastafari que se organizó en las montañas de Jamaica en las Blue Mountains al margen del sistema pero el sistema y el sistema colonial británico y luego el mismo sistema de la independencia de Jamaica lo vio como un peligro y el pináculo acabó siendo destruido y arrasado con un montón de muertos y asesinados por las fuerzas y el pináculo hoy en día luce así tras la devastación de la que fueron objeto al tratarse de hombres peligrosos los rastas empezaron a ser considerados peligrosos y antisociales esto es lo que queda hoy en día del famoso pináculo sin embargo lo que querían evitar consiguió todo lo contrario porque toda la gente que se dispersó de los pináculos del pináculo perdón fue a parar a los guetos de Kingston y donde empezaron a distribuir su palabra y el orgullo rastafari el orgullo africano empezó a implementarse en los barrios más deprimidos de Jamaica donde a pesar de la evolución de la esclavitud seguía habiendo un sistema como decía Bob Marley como decía Peter Toth perdón Schistem no Schistem Schistem sistema de mierda Rastafari Zalasia Rastafari empieza a conquistar todos los guetos y de la clase más baja de Jamaica y acaba haciendo una un movimiento totalmente peligroso para las autoridades porque a pesar de ser apolíticos estaban reuniendo más gente que los políticos aquí tenemos a los liberators ya que estamos de pasada tenemos a Marcus Garvey tenemos a Martin Luther King Jr a Marco Mekic y a Kwame Nkrumah todos garvellitas Rastafari estaban prohibidos por ejemplo este grupo se llama Count Tosi in the Mystic Revelation of Rastafari estos señores yo los conocí ya mayores Count Tosi murió en el 76 pero sus músicos tenían que tocar detrás de una cortina escondidos y son los ejecutores de unos primeros éxitos populares de Jamaica uno que se llama O'Carolina buscad O'Carolina de Forks Brothers allí es la primera vez que se oye la percusión Rasta en un tema pop pero recordad los escondían detrás de una cortina Rastafari invade pues Jamaica y empieza a verse reflejado en las canciones que empiezan a subir en las listas y que vienen del gueto os puedo recomendar en este caso Desmond Decker de Israelites en la que queda claro que la Biblia los Israelites los exiliados en Babilonia son ellos que están exiliados en Babilonia luego tenemos a Peter Tosh con un tema que se llama Can't Blame the Youth en la que deja claro que no puedes culpar a los jóvenes si son violentos ¿por qué? porque en la escuela ¿de qué nos hablan? nos hablan de Christopher Columbus nos hablan de Francis Drake nos hablan de violencia entonces ¿qué esperas de los jóvenes? y ya aprovechando Peter Tosh otro tema se llama Here Comes the Judge que este es buenísimo buscadlo Here Comes the Judge aquí viene el juez en la que Peter Tosh pone delante del juez a Francis Drake a Christopher Columbus a Bartolome de las Casas a Marco Polo y a todos los colonizadores que acaban condenados seguidlo este tema Here Comes the Judge lo único que conseguimos es que la revolución acaba imponiéndose en la música jamaicana porque a diferencia un poco de lo que había sido la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos en Jamaica no luchan por sus derechos civiles por la igualdad luchan por la reparación y la emancipación por lo tanto el reggae empieza a convertirse en una música peligrosa porque no es protesta es música revolucionaria y así empieza a reflejarse en las carátulas y en las canciones de los discos en las que como podéis ver no se cortan en mostrar que están en plena guerra y lucha armada aquí veis a Peter Toys a Bob Marley y Booney Wilder aquí el propio Bob Marley oh si Bob Marley paz amor palmeras marihuana una mierda perdón Bob Marley es de original revolucionario solo para que lo veis luego hablaremos de ello pero las armas acabarán formando parte de un paisaje muy peligroso en Jamaica aquí tenéis a Bob Marley de visita con la dependencia de Zimbabue y lo primero que hizo fue regalarle aquí al pequeño Stephen Marley un fusil de las tropas de Mugabe aquí veis a los a los gemelos del ritmo Slay and Robbie aún tenemos más a Peter Toys que más lo dice bien claro si no fuera por la música hubieran ponido una metralleta y tenía su guitarra diseñada en forma de metralleta total que llegamos a Jamaica a los años 70 una una Jamaica postcolonial en la que se reparten el poder entre dos dos grupos políticos uno es el People's National Party de Michael Marley y otro es el Jamaican Labor Party de Edward Seaga Edward Seaga es un esbirro de Estados Unidos y Michael Marley fue un prosocialista que al final acabó intentando intentando montar una segunda Cuba en Jamaica y que pasó que pringaron los de siempre aquí veis este bonito cartel en que tenemos a nuestro cámara de afiler con Michael Marley vaya cosa se le ocurrió a Michael Marley más que acercarse a Cuba la cosa ya estaba digamos como se dice aquí bendecida como mínimo Marley además utilizó un poco viendo la potencia de los de los rastras hizo una campaña política en la que usaba un bastón que le regaló Haile Selassie en su visita a Jamaica en 1966 y utilizaba las imágenes bíblicas de los rastras entonces se llamaba la vara de corrección y se equiparaba con Josué con lo cual el tío intentaba buscar votos de los rastras evidentemente los rastras no votan pero puestos a elegir pues a por Michael Marley total que a partir de 1976 Jamaica se convierte en un polvorín campo de experimentación de la CIA y de los soviéticos que novedad ¿verdad? en el tercer mundo evidentemente todo esto acaba influyendo por ejemplo aquí veis esta portada del disco de los revolutionaries que era la banda de estudio de de Joey Gibbs un productor y que está claro no hace falta ni que comente la portada revolutionaries sounds hace falta que la comente ¿verdad que no? entonces empieza a haber pues bueno los socialistas se crecen los rastras se crecen y ya creen que han ganado que han ganado y que en Jamaica pues por fin van a caer por ejemplo las famosas 21 familias que aún siguen controlando la isla atención con las 21 familias o fuera la CIA de Jamaica lo único que consiguieron es que la CIA llenó de armas Jamaica y los líderes políticos empezaron a repartirse los barrios así mojando y pagando este barrio es de derechas es de izquierdas y mientras ellos estaban en el Alto Kingston abajo en los guetos dándose de tiros dándose de tiros y matándose por estos dos blancos porque así acabaron blancos tanto Manley como Siaga y eso acabó convirtiendo Jamaica en una especie de isla al borde 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 de la guerra civil una guerra civil sangrienta con tiroteos brutales por eso a veces cuando la gente dice oh Jamaica reggae colmeras marihuana ja en que mundo vives colega tu no sabes lo que pasa en Jamaica hijo mio tu no sabes que es fruto del colonialismo del neocolonialismo de la esclavitud mental y de la explotación y así estaba Jamaica aquí tenemos unas bonitas imágenes de los años 70 y mira que bien se vivía en Jamaica eh mira uy cuantas palmeras veo yo cuanta marihuana ostio 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 hasta que pam atentado contra Bob Marley un atentado político evidentemente porque es más peligroso cantar que ser un líder político y Bob Marley es el primer artista para entendernos artista que sufre un atentado por motivaciones políticas ¿quién hubo detrás? ahí se ha quedado en la incógnita esta cosa ¿quién hubo detrás? no se sabe evidentemente todo el mundo que la hacía que no sé qué que no sé cuántos pero yo sé porque he trabajado con los Wailers que ellos creen que incluso el cáncer de Bob Marley no era natural sino que le fue digamos entre comillas inoculado que se fue a por él porque yo me acuerdo de su tecnista Guaya Lindo se quedó con una paranoia y siempre iba escondido en las giras no quería saber nada aquí lo tenemos por suerte eran tan torpes que no mataron a nadie a su manager Don Taylor le pegaron unos balazos a Rita Marley le entró una bala en la cabeza pero solo le rozó y a Bob Marley como podéis ver le dio en el codo fíjate son cutres salchicheros pero a la vez esto acabó convirtiendo a los artistas en dianas a abatir y el número de artistas que han sido asesinados en Jamaica ríete tú de cuando mataban a los cantantes de Raya en Algeria nada que ver aquí solo ponen unos pocos pero podríamos estar una hora más hablando de todos los artistas que han sido asesinados por ser artistas ¿por qué? porque son portavoces de la gente son la voz del pueblo la voz del gueto Jack Mandel jovencísimo asesinado Henry Juncho Loves el productor más importante de los primeros 80 asesinado Prince Farai el hombre de la borrocosa el hombre Rastafari que decía las verdades como puños asesinado Tenor Zhao una gran estrella emergente asesinado Stiles Scott el batería de Ruth Raditz asesinado King Tobey el inventor del doc y la remezcla el hombre más influyente de la música moderna asesinado pero bueno volvemos a ese año 76 que fue el año en que Bob Marley después del atentado a los pocos días si decidió asistir al concierto del One Love Peace que habían organizado para poner digamos un poco de paz en la isla y fue el que consiguió hacer subir al escenario a Michael Manley a la izquierda y a el Warseaga a la derecha total no sirvió para nada quedó muy bonito y muy representativo pero Bob Marley en cuanto a ver el concierto cogió el avión y estuvo auxiliado dos años en Londres hasta que decidió volver a la isla en el año 78 bien volvemos un poco a lo que os decía el reggae no es simplemente música es una música que se involucró con los movimientos de liberación por ejemplo ya hemos dicho que es pan africana 100% ¿por qué? porque tiene como hemos dicho uno lo que decía Peter Tosh no importa donde vengas desde que eres negro eres africano ya puedes venir de Brixton de la China de Nicaragua de Panamá o de Brasil eres africano dos África unida eso decía Bob Marley y tres como decían los Twinkle Brothers os recomiendo este tema de Twinkle Brothers que se llama Free Africa que dice si África no es libre la gente negra no será libre y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque mientras África no sea libre poco va a poder hacer la diáspora ok hermanos seguimos ahí entonces os recomiendo varios temas relacionados con esa imagen de pan africanismo revolucionario y militante de Jamaica y de la música reggae de los años 70 MPLA movimiento para la liberación de Angola de Tapper Zuki vayan tomando nota otro tema Hook Mandel que hemos visto que lo habían matado África must be free by 1983 África será libre en 1983 por desgracia pues el hombre no no lo acertó mucho Bob Marley Zimbabue aquí tenemos a Bob Marley que sabéis que en 1980 fue invitado a tocar en el acto de inauguración de la independencia de Zimbabue con Robert Mugabe una persona que hay que reivindicar y que un día quitaremos toda la basura occidental y europea y blancófona para poner en su sitio a un verdadero líder tenemos a Winnie Mandela en este caso os recomiendo un tema de Carlin Davis que se llama exactamente Winnie Mandela o por ejemplo el hecho de que la mujer de Bob Marley Rita Marley fue a vivir a Ghana y tiene un tema que se llama Arambé que significa el amor de la comunidad o algo así no me ha dado mucho caso porque no he tomado los apuntes hoy Arambé Rita Marley y de aquellos que hemos visto del Che Guevara del disco del Che Guevara de Revolucionaris un tema se llama Kunta Quinte Dub Kunta Quinte Dub D-U-B ¿vale? hermanos tomen nota porque está muy bien luego ponerle banda sonora a todo esto que estoy explicando con este rollo que les estoy metiendo bueno seguimos África aquí tenemos una imagen controvertida este es Bob Marley que se ligó a Pascaline Bongo a la hija de Ali Bongo que cuando fue a tocar a si no me equivoco Gabón ¿verdad? sí Gabón entonces aquí fue cuando como pagaba el presidente y se ligó la hija la hija va y le dice cuánto como lo va en realidad y se dio cuenta que Don Taylor le llevaba años robándole más de la mitad del caché y le dio un par de puñetazos y bueno en fin esta escena sale en la película esta reciente que han hecho que un día hablaremos de ella ¿por qué? no tengo opinión sobre esa película si os digo la verdad no sé si está bien o está mal solo sé que salí frío entonces necesito volver a verla y esa imagen sale lo que pasa que como es así en vez de poner Gabón dice no África 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 mira como si África fuera como dice aquello del país que no es por nada no es que yo sea fan del país pero África no es un país no en África no era Gabón hijo mío Gabón ¿vale? ok ¿qué más tenemos? pues tenemos la familia Rastafari unida bueno esto ya sería otro tema que vamos a desarrollar pero evidentemente en Jamaica poca gente conoce a su padre entonces es una sociedad matriarcal en que te crían las madres las abuelas y las tías y los padres si te he visto no me acuerdo como Bob Marley como Peter Toch como Woody Weiler como cualquiera en fin algo que no es exclusivo de Jamaica como muchos sabréis y que es un poco la lacra a la que la sociedad capitalista occidental blanca ha condenado la vida de la gente negra pero bueno siempre hay un rayo de esperanza y como os decía falta el cuarto pilar del panafricanismo jamaicano para decirlo porque es panafricanismo al fin y al cabo que es ya hemos dicho uno vengas de donde vengas eres negro o es africano dos África unida tres si África no es libre el pueblo negro no será libre y cuatro falta contar la mitad de la historia que jamás ha sido contada half the story has never been told y yo con una one big happy family espero que esta charla que he hecho con todo mi corazón y con las pocas cosas que sé haya servido para que la historia haya sido contada hermanas hermanos aquí el profesor por decirlo de alguna manera Jorge Ragna espera que les haya gustado esta clase que hayan aprendido al menos alguna cosita que no sabían y que sepan que Jamaica es faro y luz de la lucha en todos sus aspectos faro de luz pero cuando se apaga el faro ojo que ahí está lo peor del neocolonialismo la represión el racismo y el ninguneo y la violencia pero se las ya y no venceremos Amandla Ujuru bien que grande profe un aplauso vamos Amandla Amandla que increíble y que 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 bueno esta aclaración o sea porque como usted lo ha dicho siempre la música regue por una cuestión no colonialista se ha bastardeado y se ha distorsionado su origen su raíz que es de lucha entonces al igual que ustedes allá en España y en muchas partes del mundo nosotros vemos acá en Argentina un montón de esos rastasupuestos rastafaris o grupos rastafaris que cantan idioteces y se pierde todo el sentido claro se pierde todo aquí por ejemplo los pericos son a gang y toda esa porquería y toda esa porquería que se pierde se pierde el sentido porque esa era la finalidad ¿no es cierto? Hermana ¿sabe cómo lo llamo yo? fotocopia de la fotocopia mira, yo cuando tuve mi novia jamaicana me decía aquí les gusta el reggae pero no nos gustamos nosotros claro y así es claro me gusta el reggae pero no nos gustamos nosotros los negros claro y todos con rastas hasta allá y vamos a hacer porque está de moda y de repente aquella que todo eso que cuando veo un rubio un rubio con dreadlocks eso iba a decir los rubios los 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 finlandeses hay algunos que por ahí he visto noroestos con dreadlocks y digo wow que loco ¿no? porque muchas veces a mi me preguntaron muchas veces a mi me preguntaron ¿por qué no te haces rastas? no, no porque o sea eso es una es un es un modo de vida es una cultura y hay que respetarlo y hay que saber un modo de vida es un modo de vida es un modo de vida pero no tienes una pistola apuntándote que no sabes si vas a levantarte el día siguiente claro claro eso es todo yo creo que he explicado bien lo que es en Jamaica es uno de los países más violentos del mundo ahora ya no pero hubo una época en los años 90 que estaban Colombia Sudáfrica y Jamaica y la gente pensaba que Jamaica lo decía yo playas palmeras además es mentira las playas si son todas privadas las playas son privadas en Jamaica quiere decir que si no vas a un resort Jamaica está hecha por los yanquis vas allí con la pulserita de todo incluido y tú vas a un gueto y eh blanquito blanquito ¿entiendes? hay mucha es normal que haya mucha en China porque han sufrido mucho o sea la memoria se transmite y un chaval de 8 o 9 años en Jamaica aunque tenga 8 o 9 años él lleva el peso de toda la historia de la esclavitud y el colonialismo y que no ha desaparecido son el 90% de la población y siguen siendo ciudadanos de segunda el downtown Kingston está lleno de negros y el uptown son mira como los los políticos que decíamos en los años 70 eran blancos y son el 1% no llega de la población porque Jamaica ahora lo voy a aclarar son 90% afrodescendientes luego ¿sabes cuál es la segunda comunidad más importante de Jamaica? los chinos que llegaron a Jamaica como las películas del oeste para construir el ferrocarril luego los hindúes luego los blancos principalmente portugueses y el 0,1% sefardís judíos en Jamaica hay una sinagoga que quizás creo que es la única del Caribe a ver perdón profesor perdón voy a aquí dígame sí perdón perdón ah no sé a ver Ivette porque acá me están diciendo nosotros les damos les damos la palabra ya saben cuando termina el profesor de hablar así damos la palabra sí así que porque está déle poner que levanta la mano y demás pero yo no había escuchado acá dice que está hablando el profesor no veo nada no sé yo no la veo a ver bueno vamos a darle la palabra al profesor fidel venga usted maneja a ver no no está bien profe pasa que por ahí uno se dispersa con el ruidito este de que levantan la mano y no se escucha y por ahí bueno a ver hay que esperar siempre que termine de disertar para poder levantar la mano todos van a hablar yo ya terminé porque si me dejan no paro profesor fidel usted tiene la palabra veta por ahí estaba pidiendo de pronto se levantó ahí por accidente en qué parte está para poder ponerlo canal no 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 le veo no sé si me están me están escuchando sí lo estamos escuchando yo no lo veo profesor en qué parte acá de canatura ahí está listo sí pero no le veo yo tampoco bueno pues muy bien primero que todo primero que todo felicitar enormemente la exposición del día de hoy porque es a través de ese enfoque que nos permite ver lo que venimos estudiando durante largo tiempo y verlo a través de este movimiento cultural y de este movimiento revolucionario esa exposición que está en el sentido colectivo porque a través de su exposición reconstruimos muchos momentos de la investigación panafricana aquí y de los procesos de la universidad marcus garvey profesor la importancia de generar con usted una entrevista para ser distribuida en la red de medios panafricanos para que podamos coordinar una entrevista y que la podamos compartir en toda la red de medios y de plantación profesor fidel se corta la comunicación su su audio está entrecortado no sé qué problema habrá ahí si sigan allá porque es que he tenido ese problema durante todo el día hoy bien profesor para contestarle al profesor fidel sobre una entrevista ah si hombre cuando quiera ya en el chat de whatsapp ya tiene mi contacto o sea que cuando usted quiera bien perfecto alguien más que tenga que pidió la palabra que no lo haya visto alguien más que quiera consultar que quiera preguntar ahí Lito donde está mi comandante Abuy le vamos a poner falta está en la feria del libro se escapó pero ya lo vamos a ya lo vamos a agarrar le voy a poner falta aquí el compañero Lito de Uruguay desde Alemania buenas tardes gracias Leticia buenas tardes compañeros compañeras y muchas gracias profesor por la excelente clase muy bien preparada pudimos también ver un video que mandó previamente donde empezó una introducción y hoy con estos minutos que usted propuso me pareció muy muy esclarecedor también muy claro sin filtros sin pelos en la lengua como decimos este donde hay bueno la información fidedigna sin gran dilocuencia pero clara yo muy contento aprendí muchísimo me gustan mucho los cuatro puntos que han mencionado y los nombres de los héroes de las heroínas panafricanas me parece muy impresionante porque ahí ya podemos también enlazar la historia con estos blue mountains los los primeros acompong los primeros sitios cimarrones de esa zona y de alguna forma como también se va armando la historia hasta llegar hasta nuestros días y como eso después también tiene sus connotaciones en el resto de las antillas y bueno el caribe y el norte de sudamérica por supuesto siempre hay una continuidad aquí en las clases y lo de hoy realmente es de quilates yo le pediría por favor profesor si tiene la energía en otro momento que nos envíe una lista escrita en lo posible sobre una playlist algunas canciones pude escribir pero el otro día mandé en el chat de panafricana barcelona mandé una playlist un poco más resumida porque cuando hice la primera conferencia ponía la música a la vez pero claro eso se alargaba entonces hay una playlist un poco reducida que la profesora Leticia la puede se la puede reenviar si si la publicamos si la pusimos en todos los grupos del movimiento panafricanista la hemos puesto dos veces bueno envíela somos un poco somos un poco lazy people lo voy a buscar entonces no no ahí lo voy a volver a poner para que para que ya quede y vuelva a reenviarla si bueno eso muchas gracias muy agradecido a ustedes por favor la lucha continúa ganaremos y bueno y ya y hablando de ganaremos que tiemble Babilonia por supuesto de verdad ahí ahí el profesor Ciprién que la semana pasada dio también una una clase excelente hablando de decir las cosas sin pelos en la lengua y claro y contundente profesor Ciprién un gusto bueno buenos días y buenas tardes a todos agradecer al profesor creo que después de esta clase de esta clase entiendo mejor la la conexión digamos espiritual y orgánica que yo tengo con el reggae desde siempre una música que siempre me ha encantado le encantaba a mi papá desde niño escuchábamos el reggae en casa y yo he crecido con esto siempre en el coche voy escuchando a bomale reggae y también el trabajo que hace alfa blondi chiquen jaffa coli brutal y escuchando a esta clase me ha ayudado a comprender mejor la historia la historia la historia de esta música a por mal que tenemos todos como un ídolo y que lo merece es un verdadero pofeta de nuestro tiempo y yo cada vez que tengo la ocasión de hacer escuchar a las generaciones más jóvenes esta música pues yo no dudo a veces cuando organizo digamos coloquios con los jóvenes bueno en la música yo insisto a que se ponga en en las recreaciones en el tiempo de descanso que se ponga reggae con sonido muy alto poco menos luego cuando ellos quieren bailar bailan sus cosas modernas pero cuando es tiempo de digamos de escucha de atención yo pongo el reggae y allí se va entrando y entrando así que muchas gracias al profesor pues yo muy agradecido y es una verdadera clase magisterial de la historia de esta música que es nuestra que sigue alimentando y yo os puedo decir que a veces cuando por ejemplo escribo yo si me para la inspiración yo pongo el reggae y me 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 en el en el funeral de mi mamá de mi mamá en en el año 2017 ahí en África se suele hacer vigilia la gente que viene la noche antes del entierro no entonces habitualmente se pone música religiosa religiosa y entonces yo insistí al dj poner guma no kai y la gente dice como que al entierro de la mamá de un cura se pone guma no kai yo digo no a mí eso me dice todo todo que era mi mamá para mí y eso se refleja en esa canción así que profesor muchas gracias adelante yo quiero recordar que cuando murió mi cuñada mamjara senegalesa su hija Aida me dijo tío tú tienes que poner la música del funeral de mi mamá y le puse tres canciones la primera fue una de pere jamón que dice recuerda aquellas canciones que te hacían bailar dos preciosos aquellos días preciosos cuando el amor estaba en su camino luego le puse a su amado charlo y luego le puse las caras lindas las caras lindas las caras lindas de mi gente negra de maero Ismael Rivera y me hace gracia porque nunca había dicho que acabaría siendo dj de funerales y ya llevo dos pero nos tuvieron que echar pusieron todos los africanos nos pusimos ahí a bailar y el del sanatorio decía pero esto que es sabes porque en los sanatorios se ponen ahí unos tíos con un violín y nosotros no me hace gracia porque esto que ha dicho el funeral me ha recordado a esta historia mam yara te quiero cariño y mi 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 la padrina de mi hijo Seinabu Seinabu también que están en el cielo con los ancestros y nos vigilan y nos guardan Seinabu Ahí el compañero o compañera Bamba Indir ¿a dónde está? ¿Qué pidió la palabra? A ver Hola buenas tardes a todos buenas tardes maestro buenas tardes a mis hermanas a mis hermanos a las camaradas mira la clase muy bien yo soy de Doris Senegalés y que a mi etnia que nosotros somos lebu nosotros bailamos bailamos mucho ritmos que también son terapias para para curarnos no también una una curación comunitaria que todos con con el con el con el baile y el agua entonces yo también con el baile y con los ritmos también nos nos hablaban de pueblo a pueblo nos transmitieran los mensajes ¿no? y yo estoy preguntando al profesor tú crees que cuando estamos hablando del pan-africanismo ¿no? de los cuales requiere la unidad ¿no? de todos los africanos en el mundo crees que la música puede ser un língua ¿no? un medio de 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 reunirnos pero en un reunión no no es reunión una relación sincera pero conocer de que la canción africana todas las canciones que salen ahora vienen de allí ¿no? porque sinceramente es africana la música es africana y que nos toca a nosotros de expresarnos dentro de esta música transmitir nuestro mensaje como lo hacían nuestros abuelos ¿no? para poder divulgar esta riqueza que tenemos es verdad que cuando tú dices que la historia no está bien escrita porque no los han escrito otros otros han escrito la historia nuestro porque ellos eran los vencedores eran los opresores entonces han escrito lo que ellos han querido escribir yo creo que es ahora de que nosotros nos ponemos todos con la conciencia sinceramente africana comunitaria ¿no? para poder llevar a cabo este proyecto tan bonito como es el áfrica el pano era más una aportación pero también una pregunta porque yo lo que veo es que es como se dice que la música es solamente para los jóvenes que para las personas mayores casi es como si nos excluyen de esta música mientras que cuando agafamos acogemos la definición de la música es la combinación de muchísimos sonidos que da agregar al sonido de esta música pero también al sentimiento lo que tú sientes cuando escuchas esta música entonces por ejemplo esto también es cosa que creo que debemos pensarlo no excluir las personas mayores en la música porque también pueden aportar muchísimos para que los jóvenes sí que ahora con el modernismo que existe pueden transformarlo por el bienestar del franfianismo gracias si mira la música estamos en crisis en música esa es la verdad estamos en crisis porque mira en mi conferencia se me ha olvidado acabar es que yo os he hablado de los años 70 en 1979 hubo una matanza en Jamaica en la bahía verde en Green Bay y los mismos jamaicanos dijeron se ha acabado el socialismo se ha acabado los rastas y pasaron a cantar sobre sexo y sobre armas entonces la música tiene un mensaje que por eso hicieron un atentado a Bob Marley porque es más peligrosa que un líder político porque la música remueve las conciencias de todo el mundo y las palabras de Bob Marley que al fin y al cabo las canciones de Bob Marley no eran más que proverbios de la Biblia eran proverbios de la Biblia que le tiró la Biblia a los blancos por la cara plim plam plum que me estás hablando la música es mucho más peligrosa y como decía él lo mejor de la música aunque seas muy pobre es que cuando la música te golpea no sientes dolor y la música es fundamental y peligrosa peligrosa para el sistema y por eso tenemos que tener ojo ¿qué ha pasado con la música? no lo sé sinceramente yo no creo que haya mejorado la situación de los negros en el mundo pero se ha perdido un A Change is Gonna Come de Sam Cooke se ha perdido It Makes a Revolution de Bob Marley se ha perdido Peter Toch se ha perdido Boring Spear Do You Remember the Days of Slavery? y la música es lo que nos va a unir porque es nuestra interpretación natural porque la música era voy a ser muy bestia para mí la música es la prueba de que Dios existe porque es una cosa innecesaria y que la hacemos desde el espíritu no sé de dónde viene no se sabe de dónde viene la música es como la cora tú lo sabes hermana la cora no la inventó un hombre bajó del cielo y la música es nuestro espíritu el de los ancestros y el del futuro y la música es nuestra arma de lucha y con la música no podrán con nosotros eso es lo bueno podrán cargarse a todos los líderes que quieran pero con la música no podrán con nosotros y la música es peligrosa es peligrosa para el sistema porque la música remueve conciencias la música está más allá la toman como ocio a mí me hace gracia en los periódicos pone ocio y cultura y ponen la música en ocio perdón no quiero ser muy muy bestia la música no es ocio es ocio para los blancos la música es parte fundamental de nuestro espíritu lo mismo que yo te digo yo no sé de dónde me viene pero cuando escuché reggae y escuché los tambores me hablaban no sé qué me decían pero me hablaban estaban hechas para mí las canciones de Bob Marley estaban hechas para mí y no sé qué más decir pero la música es el arma como decía no lo decía Fela Kuti music is the weapon la música es el arma lo decía Fela Nicolau Kuti music is the weapon of the future la música es el arma del futuro y no cejemos en la música no cejemos en la música porque ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir porque otros pueblos más débiles pobrecitos ya han echado pero los negros no se suicidaban a pesar de todo los negros seguían manteniendo porque hay algo básico que es la madre África la madre hablo en femenino la madre las mamás las abuelas las tías la música las tradiciones las canciones de cuna las canciones que has oído en un idioma africano inventado porque en África en Jamaica hablan como africano pero eso lo han inventado pero sin embargo el patuá es una lengua secreta una lengua secreta que sirvió para unir a la comunidad tanto a congos como a yorubas y la música es vuelvo a repetir el arma del futuro como decía el gran Fela Kuti Buna ¿tienes la palabra? ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy ¿se me escucha? Sí, sí Hola Buna tanto tiempo Sí, sí, sí bueno dos clases ¿no? Bueno primero quería agradecer a los compañeros que organizaron esta clase muy buena clase y por supuesto al profesor Jorge Ragna al inicio de la clase han dicho que el profesor habló francés entonces creo que ya tenemos que planear la misma clase en francés ¿no? Ah, güey güey se va hay muchos de los compañeros a tu tarareo a tu tarareo no, creo que va a ser muy importante porque yo personalmente he aprendido mucho en esta clase pero la clase creo que tengo que volver a verla muchas veces porque había tanto es el youtuber ya ya está en youtube sí, sí, sí ahora Leticia nos pasará el link ¿verdad? en un rato sí, sí también esta clase completa junto con lo que he estado en youtube vamos a a lo que africa sí sí muchas gracias Leticia yo tenía dos preguntas tres si puedo muy cortas para el profesor la primera la primera es sobre la influencia o lo la influencia mutual del movimiento rastafari jamaica con o hacia el intelectual uno de los intelectuales más importantes intelectuales y militantes más importantes del siglo XX un teórico historiador Walter Rodney que enseñó jama, eso sabía sabía que debes hablar de Walter Rodney en jamaica y que yo quería preguntarle sobre la influencia de Walter Rodney sobre el movimiento rastafari y también la influencia del movimiento rastafari sobre Walter Rodney entonces es un proceso de influencia mutual ¿no? porque en 1968 cuando el gobierno jamaicano negó a Walter Rodney la entrada después que se fue a no sé dónde o sucedieron los disturbios Rodney ¿no? en jamaica encabezados por el movimiento el movimiento rastafari en jamaica y creo que en uno de sus libros más famosos por supuesto había uno en su libro más importante como Europa como Europa su desarrollo a África pero creo que también en el otro libro Groundings with My Brothers también estaba en diálogo en diálogo con el movimiento rastafari entonces la primera pregunta es sobre la influencia mutual de los rastafari sobre Rodney pero también de Rodney sobre el movimiento rastafari y las otras preguntas que están vinculadas es el impacto la primera es el impacto la primera de las dos últimas el impacto de las transformaciones socioeconómicas en jamaica a partir de los años 70 sobre el movimiento rastafari digo eso porque jamaica ha sido uno de los países más golpeados afectados por las políticas neoliberales a partir de los años 70 finales 70 de los años 80 sino muy un golpe muy duro a través de las políticas de ajustes estructurales impuestos por el Banco Mundial y el FMI comunitario internacional entonces yo quería saber cuál fue el impacto el impacto de esas transformaciones socioeconómicas y el aumento de la pobreza sobre la producción cultural rastafari y la última que está vinculada con la segunda pregunta es cómo a lo largo de su historia y hasta hoy el movimiento rastafari ha resistido y sigue resistiendo a las a la cotación por el mercado porque el riesgo como usted ha explicado es una de las músicas más populares en el mundo hoy pero hay también el riesgo la amenaza de de no sé cómo se dice de comercialización de influencia del mercado o sea los artistas van a producir música para adaptarse al mercado porque ya hay una demanda entonces yo quiero saber cómo el el reggae y la cultura rastafari ha resistido o sigue resistiendo a esta presión del mercado neoliberal no sé si mis preguntas están claras pero bueno a ver lo de Rodney es verdad tú sabes que en el 68 el recording has stopped que me dice que está parado está bien no 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 hay problema vale sabes que en el en el año 68 como como profesor de la universidad de las West Indies el el presidente Huck Schinner de Jamaica lo declaró persona non grata y eso contribuyó hubo unos disturbios en el que hubieron pues al menos seis muertos en y entonces los evidentemente los rastafaris estamos hablando del año 68 y es decir ya había rastafaris antes de que se hiciera famoso el rastafari que hasta los años 70 hicimos por Bob Marley porque no todo el reggae es rastafari o sea no confundamos o sea el reggae es una música reggae y la mayoría es soul music el reggae bueno entonces lo de Walter Rodney fue una influencia muy importante y el mismo entendió con 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 su visita a Jamaica oye seis muertos en rayos y estamos hablando de la Jamaica independiente no la Jamaica colonial ¿sabes? y entonces esto le tú sabes perdón que esto que esto cuando conoció cuando conoció el rastafarismo el rastafarismo no ya vuelvo a insistir no hay ismos rastafari él hizo el libro The grounding with my brothers y tuvo que volver porque también estaba prohibido en su en su guayana natal tuvo que volver a la a la universidad en Tanzania y tú sabes que esto de fumar no es bueno perdón él estaba protegido por Chulur Nierere Walter Rodney la cuestión es que como todos los grandes mira hay un tema de Alfabloni que dice why should black heroes die so soon why should black heroes die so soon why should black heroes die so soon they die so soon nos han matado a todos a Walter Rodney a Bob Marley porque lo del cáncer es mentira pero eso hablaremos otro día pues no tenemos pruebas a Malcolm X hasta un buenista como Martin Luther King hay que ser muy malo para matar para entendernos a Martin Luther King que era un buenista que quería que quería oh quería abrazarse con los blancos vamos a ser amigos ah hombre va donde vas hijo mio nos ha matado a todos a Tomás Sancara a todos oye y sin despeinarse eh quiero decir oh que casualidad no es casualidad los han asesinado a todos a todos por la cara no hablemos de Francia porque si no hacemos otra clase no hablemos de Francia eh aquí la gente progre oh Francia oh liberté calité fraternité y una merdé jajaja ¿qué pasa con el francocefa? ¿qué pasa con 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 los tirayers senegaleses que lucharon por Francia en la segunda guerra mundial y los mataron cuando y fueron a pedir su paga los tirayers senegaleses entonces hablamos de Walter Rodney pero hablamos de todos why should black heroes die dice die so soon no yo diría alfa blondi why should black heroes are killed so soon porque los matan eh sin despeinarse que es lo más fuerte puede decir oh mira disimulo mira como Putin con el con el nazi este que era un nazi este que han matado que era un nazi pero este sin despeinarse pim pam ¿cómo se llamaba el 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 traidor de Sancara? compaire ¿no? ¿no le compaire? o algo así pam ¿qué hicieron en Costa de Marfil con un otara y el otro? ah el propio bless con favorez eso y así estamos y así estamos pero se va a acabar se va a acabar yo no sé que se va a acabar porque a que Dios bendice el hombre no maldice y se va a acabar no sé si te he contestado porque había más preguntas pero me he olvidado ah sí Rastafari mira Jamaica empezó en un círculo claro con el ascenso de los Rastas del socialismo de Manley y todo esto la cosa se fue de madre y entonces eso se llenó de armas y de asesinatos políticos y en los 80 realmente la temática Rastafari desapareció y de hecho sigue desaparecida hasta hoy en día perdón porque la gente piensa Jamaica Rastafari ¿no? Jamaica los Rastas nos ganan al 1% de la población estamos hablando de una isla de 3 millones de personas los Rastas no son más de 30.000 o sea que no o sea una cosa Rastra y otra es Jamaica Jamaica no es toda Rastra y de hecho hay mucha gente que si los Rastas bueno si ya los aniquilaron los persiguieron piensa que los Rastas son una mala imagen para Jamaica entonces el tema Rastra la gente la criticaba lo de Haile Selassie ¿no? no señor Haile Selassie es el orgullo es el orgullo es decir tenemos un hombre ante el cual la reina de Inglaterra se arrodilla se arrodilla tenemos el cristianismo más antiguo sobre la tierra que son la iglesia copta etíope que aún sigue tocando los instrumentos que tocaban en la Biblia el rey David los címbalos y esas cosas tenemos a los originales judíos que son los etíopes los demás son los farsantes los judíos originales son los etíopes el arca de la alianza de Moisés está en Etiopía en la iglesia de Santa María de Sion en Addis Abeba los originales etíopes los originales judíos son los etíopes la gente de la Biblia son los negros todo demás es falso falso y aquí está Rastafari y la gente que sabe porque lo he dicho antes Bob Marley Bob Marley la mayoría de sus letras son proverbios y salmos que se lo tiran a los blancos así a la cara que me estás contando de Israelites cantaba Desmond Decker wake up in the morning slaving for breakfast for the every man can be feed poor the Israelites que hablaba de los israelitas no hablaba de ellos quien está exiliado en Babilonia hace 400 años los africanos ¿cuál es la tribu de Israel verdadera? ¿cuál es la tierra de Kush y de Kemet? ¿cuál es la Biblia original? ¿quiénes son los judíos originales? ¿quiénes son los hijos de la creación? ¿quiénes van a heredar la tierra? ¿de dónde viene la vida? ¿quiénes son nuestros padres y nuestras madres? África si queréis hablamos si si te hemos quedado mudo es así es así es así compañero ¿compañero Tabaré? tiene la palabra ahí totalmente es así compañero Tabaré ahí está sí ahí va ¿cómo va? bueno la consulta es en un momento gracias profesor por todo lo compartido hace un momento hablaste sobre la organización que tenía el grupo de Botmarley y mencionaste que Botmarley era era un artista antes que un músico pero dijiste como que tenían una organización interna que él era como el jefe no eran todos iguales que no se diferenciaban del rock y te lo consulto sí te lo consulto porque porque también se habla que lo africano tiene que ver con el comunitarismo ¿no? y bueno la pregunta es cómo cómo se daba eso si 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 ahí en la interna también sucedía este comunitarismo que que es tan característico en la en el arte en la música en la expresión africana sí no sí sí es decir el comunitarismo era básico pero simplemente me refería a que toda nuestra música nuestra música tiene un componente muy diferente al rock es decir incluso se basa en la biblia dice The Singers and the Players of Instruments o sea no es que Bob Marley estuviera por encima pero había una diferencia como las orquestas está el director de orquestas Tito Rodríguez y su orquesta Tito Poeta y su orquesta Bob Marley and the Wilders no quiere decir que sea uno por encima del otro eso simplemente que es una manera de funcionar diferente al rock que resulta que el cantante eh tiene tanta importancia como el guitarrista a ver si me puedo explicar para que se entienda cada uno o sea a mi me encanta la música nuestra porque es una máquina engrasada en el rock aquí se pelea a ver quien toca más coño cállate un rato la guitarra aquí no aquí por ejemplo en una orquesta de salsa si un músico en un tema solo tiene que hacer con la trompeta pop hace pop y se calla y en un grupo también ¿entiendes? es la diferencia de organización es comunitaria pero por eso como es comunitaria cada uno forma parte de una rueda engrasada no es aquello el rock ah venga oye cállate ya con el solo tío que tengo que cantar no tú no cantas porque yo soy la guitarra ¿qué me estás diciendo? está el artista y está el músico pero forman parte de un conjunto engrasado y eso es lo que diferencia nuestra música de la música rock pop o como quieras llamar es otro concepto es el mismo concepto que las orquestas de salsa es decir Ismael Rivera era igual que su tromborista pero Ismael Rivera es el que canta y el tromborista es cuando toca cuando toca tocar y si se tiene que callar se calla y si se tiene que volver a tocar vuelve a tocar eso me refería quizás no me expliqué bien es decir ya vuelvo a repetir los músicos de rock oye yo soy guitarra y quiero lucirme cállate que es al cantante cantando ¿entiendes? cada uno sí perfecto se entiende perfecto y contestaste la pregunta que tenía pero bueno ya que efectivamente te hago otra porque entiendo que yo que es un arte marcial africano también afro-brasilero pero y estuve leyendo y investigando y cosas y siempre encuentro que lo africano tiene que ver con una funcionalidad la música cumple una función en la tribu digamos entonces ¿qué función encontrás vos en el reggae? ¿qué función cumple en o cumplía? la misma mira a ver igual parece de de folclorista pero simplemente es básico coro o sea cantante coro cantante respuesta incluso es tan africana tan africana que la diferencia con la música blanca es que al cantante no se le elige por su voz sino por su ingenio ¿me entiendes? se le elige por su ingenio esa es la diferencia con el pop rock y con otras músicas del virtuosismo tú puedes cantar muy bien pero si no eres ingenioso animando a la comunidad y diciendo lo que quieren oír y que te respondan no eres nadie ya puedes cantar muy bien pero si no eres ingenioso si no dices lo que la gente quiere oír lo que quiere oír el pueblo porque es la música del pueblo ragamuffin reggae viene de ragamuffin y ragamuffin son el pueblo de los guetos tú cantas para el pueblo si el pueblo no te aprueba no eres nadie y así funciona en Jamaica la gente no tenía para un transistor ni para una tele ni para un tocadiscos entonces los señores que vendían licores pues pusieron unos bafles fuera y empezaron los sound systems de Studio One Coxon Duke Ray Treasure Island empezaron en tiendas de licores donde ponían la música de Rhythm and Blues americano y era la música del pueblo para el pueblo ofrecían aparte de drinky drinky que se me ayuda a la música ofrecían a la gente que no podía no tenían radio no tenían tocadiscos era música totalmente popular del pueblo para el pueblo del gueto para el gueto y ahí está la maravilla de nuestra música ya puede ser un gueto ya puede ser un poblado ya puede ser lo que sea es una música como tú bien dices comunitaria en Jamaica como en todo el mundo si tú no pasas la prueba ya lo he dicho antes tú grabas un disco y antes de imprimirlo lo ponen en el sound system en el pico si no gusta este disco no sale no sale porque es música que tienen que aprobar por aclamación popular por lo mejor dicho popular de pópulo el pueblo tiene que aprobarlo y el reggae tiene eso es música del pueblo para el pueblo no está hecho para los que viven en las montañas altas de Kingston está hecho para la gente que vive en Trinstown o en Tivoli Gardens no es socio decías hoy en Tivoli Gardens nadie se acuerda pero Estados Unidos puso en bursa de captura a un supuesto narcotraficante que se llamaba Dudus y eso no salió en los periódicos y mandaron 40 helicópteros bajaron 40 marines y secuestraron a Dudus y mataron a medio barrio en Tivoli Gardens porque Jamaica no deja de ser el patio trasero de Estados Unidos y luego es otro tema que podríamos hablar la homofobia de los de los jamaicanos vale no es que fuera homofobia es que Estados Unidos había planeado que Jamaica como no los querían en su puta casa iban a mandar a los gays a Jamaica porque no los querían en Florida esa es la verdadera historia de la homofobia que dicen del reggae no era homofobia contra los gays era homofobia contra los planes de Estados Unidos que no querían los gays en Florida y montaron porque Jamaica ya lo he dicho antes todas las playas son privadas tanto Jamaica las playas las palmeras una mierda todos son privadas dicen de Cuba que no pueden entrar los cubanos a los hoteles a los hoteles de los turistas tocan de los huevos con la jamaica capitalista que no pueden ir los jamaicanos en sus propias playas y entonces Estados Unidos había planeado en los 90 como no los querían en su propia casa mandar a los gays a Jamaica y hacer de Jamaica el paraíso de los gays ahora los mandamos para allá entonces la famosa homofobia del ragamuffin de los de los dance hall y tal no viene porque sí viene porque había ese plan de Estados Unidos de mandar los gays a Jamaica convertirlo en su patio trasero para esconder sus vergüenzas las que no querían en su casa y las cosas son así y se abran claras más claro que el agua yo les he dejado mudos más claro que el agua pero que así debe ser no pero es verdad es que eso también yo lo he escuchado de que lo sabían ¿no? sí eran homofóbicos es que esto porque siempre se busca algo con que ah sí bueno aquí se hizo una mira yo cuando hacía conciertos hubo una época que no sé cómo se llamaba la asociación esta británica de gays hizo una cosa que se llamaba Reggae Compassionate Act con lo cual los Vinnie Mann Sisla Boucho tienen que firmar para venir a Europa una carta que se llama Reggae Compassionate Act en la cual no iban a cantar canciones homófobas Batiman Chichiman y estas cosas yo estaba en un concierto de Vinnie Mann y tenía a la policía grabando el concierto atentos a cualquier palabra que dijeran y grupos que no me meto ni entro ni salgo pero grupos boicoteando conciertos luego ya esto ya se calmó un poco pero claro al final no lo justifico jamás lo justificaría pero pero también hay que reconocer que los mismos jamaicanos cuando perdieron un poco la conciencia de Rastafari que es la época del dancehall que se acabó se acabó convirtiendo en un caribe mix porque la música de Jamaica ya no tiene ninguna calidad de la que tenía la puedes comparar con cualquier reggaetón que casi el reggaetón siendo una copia de Jamaica casi es mejor de lo que se hace hoy en Jamaica pero ellos mismos explotaron o sea lo que era una especie de reivindicación justa no queremos o sea no es que no queremos gays lo que no queremos es que Estados Unidos los yanquis nos conviertan en el gueto de lo que no quieren en su casa pero claro muchos se subieron a ese carro como daba dividendos en casa en Jamaica pues a ver quien la decía más gorda contra los maricones y lo que nos dieron cuenta es que si querían salir fuera de Jamaica eso no iba a funcionar lo tenían mal y ya puedes decir todas las cosas que quieres del patio trasero yanque que tal pero mucha gente se subió y utilizaron ese tema sinceramente la verdad utilizaron el tema de Batman Chichiman pues para hacerse famosos ya sin importarle si era si era lo de los yanquis o sea ya daba igual se puso de moda a ver que le decía más gorda contra los gays y mira ahí se lo encontraron mira Bontiquilar no Bontiquilar Bush o Bushubanton son gente que tienen vetados los visaos para ir de gira a a a a a Gran Bretaña o a Estados Unidos ahora no sé a quién le han dado a Cisla o no sé quién ahora no me acuerdo pero por fin le han dado un visao después de 10 años que no podían entrar por el tema este es un tema complicado el origen es entre comillas noble pero después también hay que reconocer que se han columpiado y como en casa hacía gracia pues a ver que le hice más gorda contra los gays ya sin importarle la reivindicación ¿me explico? y ahora pues nada ahora ya se les ha pasado igual que cuando se ponen a hablar de de gonna gonna kill you ¿sabes? hay cosas que que escúchame aunque sea mentira por ejemplo esto es lo que llaman los clashes ¿no? tal cantante contra tal otro y a ver quien la dice más gorda y te voy a matar y tal claro ellos lo hacen metafórico pero la gente que hay abajo se lo toma en serio se lo toma en serio yo tengo una pistola como dice bounty killer la única cosa que tengo en mi vida es la pistola que llevo que era muy bonito en la canción pero el tío que está abajo igual se lo cree y como cantaba Gregory Isaacs y como decía yo con la violencia política en Jamaica no deja de ser los blancos los de Uptown Kingston controlan y abajo lo que hay es black against black negro contra negro tribal war guerra tribal y eso no deja de ser manipulación y colonialismo y política y ahí están la gente habla de Jamaica ¿cuántos asesinatos hay al día? en Jamaica ¿cuántos artistas no han muerto porque el vecino creía que es mentira? como hacía una gira se pensaban que era rico y no era rico a lo mejor se llevaba de un bolo de 3.000 euros se llevaba 200 y que pensaban que era rico y lo mataban como el bajista de Scatalyze mi amigo Joey Brevet que estuvo 30 años viviendo en Estados Unidos y fue a Jamaica a recoger una especie de homenaje y como era viejito fue su hijo y le mataron para robarle la estatuilla que era de plástico y el hombre se murió de pena mi amigo Joey Brevet bajista de Scatalyze la fundación de la música jamaicana y así Brainwash Education Colonial Mentality que decía Fela Kuti mentalidad colonial y es muy difícil quitarse ese ropaje de encima muy difícil quitarse ese ropaje de encima ¿Vas a poner rolo? Sí ¿Sí? Sí, sí Pero decía Peter Tosh a culpa culpas a los jóvenes porque son violentos pero ¿Cómo van a ser violentos? Si van al cole les hablan de Cristóbal Colón de Francis Drake de Bartolomé de las Casas de Henry Morgan ¿Qué cultura aprenden? Violencia No aprenden otra cultura No les hablan No les hablan de de Shaka Zulu ni les hablan de Musa ni les hablan de Timbuktu la primera universidad que hubo en el mundo no les hablan de Mansa el hombre más rico no les hablan de los imperios mandigas ni de Ghana les hablan de Cristóbal Colón y de Francis Drake y de Bartolomé de las Casas y de la reina católica y la reina Isabel de Inglaterra y el gobernador Henry Morgan ¿Qué coño van a saber? Por eso es muy importante que se explique la mitad de la historia que jamás ha sido contada tú te crees vas a Jamaica a la escuela o en cualquier escuela donde hay negro y no te hablan de Mansa Musa ni te hablan de Menelik primero ni Menelik segundo ni te hablan del imperio Mandinga ni del imperio de Ghana ni del imperio de Benin te hablan de Cristóbal Colón y Francis Drake y ya me he repetido muchas veces entendemos lo que pasa y que les enseñan violencia violencia Profesor ¿Por qué muchos nosotros hemos tenido acá dentro de la Malcom Garvey hemos tenido a a muchos rastafaris inclusive a un rastafari y a Silas hablar sobre el rastafari y y el panafricanismo y él se se negaba a y lo he visto también en los rastafaris de nuestro grupo ¿no? que se negaban a relacionar el movimiento rastafari con el panafricanismo con los panafricanos ¿por qué? ¿por qué se niegan? o sea ¿por qué? ¿por qué se niegan? no lo puedo entender claro porque inclusive inclusive el profesor Agüí formó un grupo por esto lo cuento ¿no? es muy formó un grupo WhatsApp formó un grupo de Reggae Reggae es Política se llamaba no Rastafari es Político yo estuve en una conferencia con él bueno Rastafari es Política ah esta bueno pero sí y hubo una deserción y una 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 resistencia a a relacionar el movimiento rastafari con con los panafricanos que lo pregunten a los rastas del piráculo que los asesinaron si no es político a los rastafaris del gueto que los siguen asesinando y persiguiendo o a Peter Tosh que estuvo detenido 40 veces y le cortaron los dreadlocks o a cualquiera ¿cómo que no es político? claro que es político si tú eres rastafari tienes un posicionamiento político en este mundo no hay nada que no sea político eso no sé deben vivir en jauja o deben ser unos negros muy privilegiados ¿sabes? es decir no yo soy espiritual pero claro soy espiritual pero igual a ti no te paran por la calle ni te piden los papeles yo que sé porque si tú eres un negro por muy rastafari que eres cuando veas que pasas tú y otro y un blanco y en vez de parar al blanco te paran a ti no me digas que no eres político ¿qué es eso? yo mira yo he ido por el mundo con muchos artistas he sido road manager muchos artistas jamaicanos y africanos tú sabes cuando iba a los aeropuertos cómo me dolía que iba yo y ponía esta puerta Unión Europea Estados Unidos no sé qué o otra otros países y yo era su road manager y me veía a mis negros que se iban por otra puerta ¿es político o no es político? rastafari que es político ¿qué era Haile Selassie? político con dos bueno ya me entiendes pequeñito pero matón el patriarca de África que se le arrodillaba la reina Isabel hombre y el duro de Inimburgo es que eso es algo por supuesto eso es algo eso es algo que nunca que nunca nunca me cerró y que me parece que es algo que confunde hoy en día y que confunde desde que se empezó a a a a a decir que rastafari solamente es lo espiritual lo espiritual y política y que no esto pero si si estamos diciendo que Marcus Garvey es uno de los pilares del rastafari por qué entonces no se los relaciona y de repente se los saque y dice no, no, no nos quedemos con lo espiritual porque no, no fue 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 no, pero te digo quédate con lo espiritual pero cuando salgas a la calle ¿a quién va a pedir los papeles la policía? ¿a ti? ¿dónde está la conciencia? rastafari es conciencia todo lo demás es folclore oh folclore ah sí rastafari espiritual y además esta gente no creen en Haile Selassie que yo no creo en Haile Selassie yo no creo en Haile Selassie de la reencarnación de Jesucristo pero es una figura suficientemente importante que demostró entre todo el mundo y entre toda la comunidad que había sido 400 años de esclavos que hay orgullo y que hay poder y que sí se puede no es que yo no soy de Podemos pero ya aprovecho Podemos lo peor que nos ha pasado en este país pero bueno dejémoslo por otro día claro que se puede la realeza somos realeza la primera universidad ¿dónde fue? en África en Tompuctú déjate de la Sorbona y el Sorbón la primera universidad se hizo en Tompuctú ¿dónde está la mayor biblioteca de la antigüedad? ¿en la Sorbona? ¿en Salamanca? ¿en Tompuctú? the first university was built in Mama África se llaman Selassie nuestro compañero Gerard me parece que quiere hablar pero que no no sé si no levantó la mano pero creo que quiere hablar ¿puede ser? ¿Gerard? hay varias manos por ahí sí, sí hay varias manos bueno ¿no me había fijado? hay varias manos que sí que ya habían hablado que sí pueden esperar un poco también ah sí de Canatura Buna profesor un bolo tenemos el profesor un bolo acá que me gustaría escucharlo profesor un bolo usted que controla las tecnologías yo apartante hago que me enfoca la cámara hoy la tecnología no es como una mala pasada pero ahorita lo hemos currado hemos subido el vídeo un minuto antes de las de las 7 tiempo récord ¿cómo me gusta ir a última hora? profesor un bolo bueno no sé no se desapareció aquí bueno Buna diga compañero del movimiento Moya sí solo quiero hacer un breve comentario sobre lo que ha dicho el profesor lo ha repetido muchas veces sobre la historia que no se ha escrito bueno uno de los problemas es que no tenemos la base material para proponer una una contra historia ¿no? porque los enemigos tienen a Hollywood y todas esas universidades que pueden publicar libros sobre figuras de la lucha negra o de la lucha panafricanista pero proponiendo un un paradigma o una visión que es totalmente diferente de lo que de la lucha de los dichos personajes ¿no? por ejemplo hace dos años o un poquito más de tres años hubo una película sobre el movimiento Black Panther con el hijo de Denzel Washington que se llamaba Black Clansman Black Clansman ¿ok? del Ku Klux Klan y el héroe en esta película era una era un agente del FBI ¿no? el mismo FBI que ha asesinado no sé cuántos eh cuántas panteras negras ¿no? entonces es muy muy difícil tener una nosotros cuando vemos ese tipo de falsificación de la historia es muy difícil proponer una una contrarreativa que tenga tanto peso ¿no? entonces no sé si usted tiene alguna sugerencia o algunos consejos para que nosotros podamos proponer bueno además de ese tipo de foros ¿no? la clase las clases de la Malcolm Gallery University si tiene algunos consejos o una sugerencia para que nosotros podamos tener unas armas más peligrosas en esta guerra narrativa ¿no? porque es una guerra psicológica editorial histórica de todo ¿no? entonces yo soy un poco pesimista con respecto a eso pero creo que como usted ha dicho tenemos que seguir luchando ¿no? no tengo otro remedio pero que si te consejos o sugerencias para que nosotros podamos imponerlo en esta lucha que es muy difícil porque la generación actual desconoce su historia como usted ha dicho pero la desconoce también porque el sistema ya está invirtiendo millones de dólares para que esta historia no se sepa claro así es mira me hace gracia el ejemplo que has dado porque por ejemplo en la película Art de Mississippi el héroe no son los pobres muertos sino que es William Dafoe que va ahí del FBI y en la película la famosa de en el calor de la noche con Sidney Poitier el bueno no es Sidney Poitier es Rod Steger el sheriff que precisamente lleva unas gafas como estas ¿a que sí? por eso me las compré porque son las gafas que lleva Rod Steger en el calor de la noche porque no tenemos dinero hijo mío ahí está el tema no tenemos dinero y el dinero lo mueve todo el dinero compra lo que quiere y hace lo que quiere pero bueno como decía cantaba Bob Marley Small X si usan el gran árbol nosotros somos el hacha pequeña preparada para cortar y afilada y seremos el hacha pequeña seremos el hacha pequeña porque no nos va a financiar Teodorín que tiene más dinero que pesa ni nos va a financiar Mohamed VI porque no hay dinero pero tenemos grandes cineastas que hacen lo que pueden senegaleses africanos y que claro pues quedan en los festivales quedan les dan un premio así pues mira como siempre vamos a darle al negrito ay sí que buenos somos los padres de escolapios que vamos a África a dar de comer a los pobres negritos que tienen hambre y sed y así es pero aquí estamos nosotros el hacha pequeña ready to cut you down sharper y afilada hijo mío no tenemos dinero así es así de sencillo creo yo me parece y si el dinero nos sirve para corrompernos para agradecerle a que nos lo da de que nos va a servir de nada creemos la música que es revolucionaria Marvin Gaye es revolucionario Al Green es revolucionario James Brown es revolucionario y podíamos seguir Ken Booth Alton Ellis Bob Marley Sankuk Sankuk Felakuti Franco Rocheró la orquesta Baobab Sheklo Yusundur somos muchos muchos y tenemos esta arma que ellos no tienen la música y nos dejemos ahí nos dejemos llevar por el reggaetón y por estas cosas que dicen naderías sigamos difundiendo el mensaje revolucionario aunque nos cueste la vida a hablar ya lo habéis visto Bob Marley un atentado político ¿dónde se había visto? a John Lennon le mató un loco pero Bob Marley tuvo un atentado político y que está la CIA detrás nadie lo puede asegurar pero vamos 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 y 16 Oscar de León yo de arroyo gente grande Ismael Rivera tenemos un tesoro un tesoro inabarcable George Yben Gilberto Gil Tim Maia yo de arroyo es que no somos conscientes del tesoro que tenemos y que han marcado la historia y marcarán la historia como decía Bob Marley time will tell el tiempo lo dirá estamos cansados de esperar sí como decía Bob Marley how long shall they kill our prophets while we stand aside and look durante cuánto tiempo vamos a matar a nuestros profetas mientras nos estamos sentados aparte y miramos pero tenemos un tesoro incalculable sin comparación en el mundo entero Ismael Rivera Marvin Gaye Al Green James Brown Eta James Aneta Franklin Ken Booth Bob Marley Peter Toch Colcha Joel Arroyo Fruco Gilberto Gil Georgie Benn y porque no no sigo el mapa mundial Franco Rocheró Fela la orquesta Baobá Sheklo Yusundur y podíamos seguir que eso vale más como decían not everything that glitter is gold no todo lo que brilla es oro y nosotros tenemos lo que no brilla profesor bueno Tabaré ya vamos para ir terminando ya casi van a ser las 5 de la tarde acá en Argentina y las 10 acá y ahí como las 3 de la mañana porque no las 10 las 10 ah bueno ah cierto que son 5 horas bueno Tabaré y después bueno si está el profesor un bolo ahí nos gustaría escucharlo y que nos dé su su bendición profesor ahí profesor profesor un bolo eh no bien entonces bueno eh eh Tabaré venga venga bien merecida la cerveza me quedan 23 minutos para que me cierren el bar en el pueblo está bueno no te saco no te saco mucho tiempo pero era en relación a todo lo que ya venís diciendo y que tiene que ver con esto de que las cosas pierden su esencia de que la historia no es del todo contada y pasa mucho en la música y en el arte que se blanquiza ¿no? que de repente algo que es negro como el candombe o como la capoeira que es negro y que tiene un sentido revolucionario de repente se cota el sistema lo arma de tal manera que después eh hasta es contra contra nosotros mismos digo y eso como como disputar los espacios que son nuestros digamos ¿no? como como ir eso como tomando otra vez eh la la cosa ¿no? Mira en ese tema los jamaicanos fueron pioneros porque cuando empezaron a poner música ponían Rhythm and Blues Luis Jordan Fats Domino y todo esto ¿vale? pero en cuanto llegó Elvis Presley y tal aunque copiaban a los negros en jamaica dijeron na na de la China esto no y empezaron a grabar sus propios discos de Rhythm and Blues y acabó convirtiéndose en el ska y en una música nueva ahí tenemos que tomar una lección pues los jamaicanos lo hicieron porque el reggae es la única música nueva creada en el siglo XX en América por las demás venían el mambo del lanzón el son de tal el 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 funk y el sol del blues de las iglesias o sea era una evolución pero el reggae es una música totalmente nueva que tiene su paralelismo aquí en España con la rumba catalana que es también la única música nueva que se ha hecho en Europa en el siglo XX porque los británicos copiaban a los americanos americanos copiaban a los negros etcétera 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 y ahí tenemos una historia y una un legado que hay que darse cuenta que hicieron que hicieron los americanos cuando vieron Elvis Presley y Eddie Cochran y Woody Hawley intentando hacer Riman Blur dijeron esto no es lo mismo vamos a tocarlo nosotros pues aprendamos de la historia aprendamos de la historia eso que llaman apropiación cultural pero no es de ahora ahora se ha puesto de moda y apropiación cultural porque lleva apropiación cultural se iba haciendo desde los Beatles que su primer éxito era Twist and Shout que era de los Idly Brothers mira los Beatles oh los Beatles los Beatles su primer tema era una una versión de los Idly Brothers los hermanos que aún viven pues mira donde viene la apropiación cultural de toda la vida que pasó con el reggae eh cuando se hubo la explosión punk eh la virgen fichó a todos los jamaicanos a Prince Farai a Lyndon Quasi Johnson a Big Youth a no sé qué eh salieron los clash ahí vieron los polis y qué hicieron los jamaicanos patada y vuelta pa casa y quién se ha apropiado del reggae los clash los polis los Elvis Costello y los jamaicanos patada en el culo y vuelta pa casa no es de ahora la apropiación cultural ahora se ha puesto de moda y se fijan en tonterías que si se lleva adrenos que se lleva un traje de bogolán que si lleva un pañuelo turbante estos son gilipos pieces lo más duro es que se se apropien de nuestra cultura básica que es la música y esto ha sido siempre eso es grave lo otro son tonterías mira esta blanca lleva afro pues muy bien oye si se puede pagar la peluquería que se la pague lo que no pueden hacer ya os digo fíjate los Beatles oh los Beatles oh el grupo más grande de la historia su primer éxito una versión de los Ailey Brothers y esto viene de lejos viene toda la vida y bueno él es presidente él es presidente él es presidente tú haces la historia escúchame tú haces la historia de España y te salen los reyes godos y se saltan ochocientos años de 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 imperio del califato de Córdoba qué pasa esos no fueron reyes de España o qué qué pasa que entre los reyes godos del año quinientos setecientos hasta Isabel la Católica no hubo reyes tú ves vas en España y ves estatuas de los reyes españoles y no está ni una estatua de Ramán III ni de Alman Sur qué pasa no fueron reyes de España o qué pues con eso todo así es todo así es todo y podríamos estar horas porque allá vamos abriendo vamos abriendo la canción es que es que como decimos acá en Argentina el choreo es interminable el choreo del colonizador hacia nosotros es interminable el robo es interminable bueno Elvis Presley siempre uno discute con gente que dice ay Elvis Presley es del rock pero él él robaba música a gente negra que como bueno hay que reconocer una cosa pero hay que reconocer que Elvis Presley tuvo la decencia de hacer tributo a lo que había aprendido in the ghetto hizo una película en la que reflejaba que todo lo que había aprendido viene de los negros dentro de lo que cabe hay que reconocerlo ah bueno publié en el mismo no piensa lo mismo pero bueno si lo reconoció voy a ver esa película voy a ver esa película no la vi no la vi voy a verla lo hizo in the ghetto ah bien bien es una película de Elvis si no se se llama in the ghetto pero es donde sale este tema y yo la recuerdo haberla visto de chiquitín y hace un homenaje de donde él aprendió claro y se aprendió de todos los negros claro 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 porque bueno pero nunca dijo cuando a él le dijeron el Shiner Road nunca dijo si bueno le robé a fulana de tal o a fulano de tal hombre pues se quedó callado pero ya hizo una película claro después se tuvo que reivindicar haciendo una película pero bien no no oye igual igual deberíamos revisar que igual si lo dijo yo no es que sea de Elvis pero te digo yo que Elvis es de lo más legal de todo lo que vas a encontrar de todos los farsantes el farsante más legal los clases los clases police and ships un tema de Lee Perry y Junior Marvin y el otro día escuchas por la radio ahora vamos a escuchar police and ships de los clases el otro día ponían dice ahora vamos a escuchar que bonita es take me to deriva de talking heads como que take me to deriva de talking heads police and ships yo la primera vez que lo escuché es de algrin y tampoco era de él y así todo iba pasando y la gente no dice nada iba pasando el otro día te lo juro el otro día lo escuché una chica que ha sacado una versión de take me to deriva de los talking heads que toquen heads que cojones yo la escuché por algrin y creo que no soy que tampoco y así todo así todo police and ships los claves police and ships police and ships police and ships in the streets oh yeah carrying the nation with the guns and armas no police and ships in the streets claro 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 porque esa 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 pidas la palabra listo pide la palabra sí sí ahí va ahí va esa movida bueno ahora justo en el cerveza van a cerrar el barrio del pueblo claro en moto 3 hace 3 horas que estamos bueno el el esa 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 podríamos estar 30 esa podríamos estar 20 esa línea de la de la new wave que también bueno fue usted la debe saber bien de la new wave donde bueno sabes mira en el reggae se dice mucho que no lo he nombrado vampires vampiros yo le decía a Bob Marley Babylon system is the vampire sucking the blood of the sufferers el sistema babilónico es el vampiro que chupa la sangre de los que sufren es que quien diga que Rastafari no es pan africano mira ay digo vete a dar una vuelta por eso voy a tocar el jembe al parque del retiro y y lígate a las guiris y eso es a lo que te dedicas porque es eso y debe ser por eso que son los que se dedican allí a ligar a ligar extranjeras debe ser por eso que muchos Rastafari que he invitado nos han venido hoy porque sabía lo que iba a decir usted no han venido ya me conocen ya me conocen por eso no me voy aunque no me veas no me voy un segundo a ver a ver elito elito quiere hablar claro justo démosles unos minutos al DJ para que pueda ir a buscar antes que cierra el kiosco porque le va a cerrar ya son las 10 menos 10 hay gente despierta ya está cerrado ya los niños quieren dormir y lo que yo quería decir es dos cosas una que el DJ avise cuando pincha disco porque vamos hay que hay que estar ahí aunque sea online que 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 avise cuando pincha porque queremos disfrutar de esas playlists es muy complicado pinchar darle al online pero bueno lo intentaremos pero tengo sesiones colgadas eh en 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 Mixcloud ya les ya les pasaré el enlace y lo otro el próximo sábado hay un aviso que están pidiendo que pasemos el próximo sábado en Barcelona va a haber un encuentro por los 40 años de las Panteras Negras España y eso para la gente que está cerca de Barcelona va a ser justamente una actividad para conmemorar estos 40 aniversarios donde además este se habla de hacer conciencia y liberación negra en la lucha por la narrativa va a estar Castro en Guema Masí Alberti Marcelino Bondiale y Abui en Fuguea y esto va a ser en la Casa Jove que es en la Vidalí Guash número 16 en el barrio No Barris ahí en Barcelona en el metro Roquetas bueno para que esté en Barcelona por ahí quizás haya transmisión online estén atentos gracias muy bien muchas gracias Alito ahí vamos a estar vía online también con los hermanos de Barcelona festejando los 40 años de los Panteras Negras y bueno próximamente está también la posibilidad de presentar el libro de la traducción del libro de Boisil del profesor Pablo Pablo de León bueno para cerrar profesor ya vamos cerrando porque ya es muy tarde para ustedes y ya tenemos que tomar mate aquí en San Juan también en Argentina vamos preparando el mate así que bueno para despedirse unas últimas palabras unas últimas palabras los labios del que es justo hablan la verdad pero los tontos y los locos mueren buscando la verdad eso es un proverbio y que canta Peter Doge y Bob Marley the lips of the righteous teach us many los labios del que es correcto enseñan a muchos but fools die for one of wisdom pero los tontos mueren buscando la sabiduría eso es lo que se me ha ocurrido hija mía no sé es que empieza otra conferencia como me tiras más empieza otra conferencia y así estamos te vas a repetir viene 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 la segunda parte porque hay que hablar de la película hay que hablar de la película hay que hablar yo tengo que volver a verla yo lo dije se colgó la otra vuelta se armó un debate en el grupo de barcelona pero hay que volver a verla para ya una vez que ya te digo porque mira ya que estamos mira yo no entiendo esto aquí voy a ser claro aquí empezaron a criticar las películas sin haberla visto todos los blancos porque hollywood que pasa que no ves más películas de hollywood o que porque hollywood porque tal oye pero si no lo has visto espérate a ver porque rita marley eso es misoginia la manía que le tienen a la rita marley es misoginia que pasa que tú cuando te mueras va a dejar tu herencia a todo el mundo ah pero Bob Barrett sí a todo el mundo menos a su mujer que lleva unos cuernos así de gordos y lo aguantó criticando la película lo mismo hice yo porque yo es que a mí me gusta hacer así cuando hicieron una película de Héctor Lavoie con Marc Anthony y Jennifer López los salseros yo la criticaba antes de haberla visto pues a mí no me dio la gana yo la defenderé hasta la muerte ¿me entiendes? lo mismo en cambio ellos los blancos oh sí criticar hollywood Bob Barrett luego hacían una anatomía que al final a uno le dije oye ¿qué estará haciendo? ¿una autopsia o qué? de la película esto no es es una autopsia tío no porque sale una imagen que sale en el metro King's Road y no era King's Road era Larbury Crane pero no me estás contando que joyas ¿estabas ahí o qué? acaso no me estás contando ¿me entiendes? oh sí oye pues esa película que ya tengo que volver a ver porque digo ni puedo hablar ni bien ni mal me quedé frío tengo que volver a verla y reflexionar pero te voy a decir una cosa esa película que Bob Marley sea un héroe de Hollywood está dando orgullo a los pobres de la tierra coño joder ¿me entiendes? está dando orgullo a los pobres y está representando a mucha gente ¿eh? que dice tenemos a nuestro profeta y a nuestro héroe en la pantalla eso no lo piensan ellos y eso ya es suficiente para mí ya es suficiente tener a nuestro profeta en la pantalla y que haya recaudado millones de dólares para Rita Marley pues no ¿para quién va a ser? para tu tía ¿me entiendes? si te mueres pues se le queda a tu vida y a tus hijos ¿qué coño estamos hablando? la manía que le tienen a Rita Marley yo alucino pepinillo es misoginia pura y dura misoginia pura y dura en fin los blancos no tienen remedio no tienen remedio no tienen remedio no pueden lo llevan en el ADN es verdad es que es verdad hasta el más enrollado hasta el más enrollado lo pillarás diciendo una gilipollez sí 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 y pero oye vamos a darle vamos bueno bueno vamos a finalizar casi a las 5 5 de la tarde 10 de la noche ya me ha cerrado el bar ya cerró el bar ya cerró el kiosco mate con factura dice Lito perfecto oye mandame un mate o algo así por el ADSL o algo ya no bueno nos estamos viendo el sábado para el que esté en Barcelona como lo dijo aquí el compañero 40 años de los Panteras Negras toda la revolución encima todo el la palabra encima al profesor al profesor Arcelín al profesor que pegó el faltazo hoy yo le llamo comandante porque es el comandante el comandante ¿no has explicado alguna vez la historia de cuando fueron a apoyar a Alfonso Arcelín el que denunció el negro de Bañolas? ¿os has explicado la historia alguna vez? sí preguntársela porque no tiene pérdida que fueron con un 4 ganas desde Madrid que no tenían un duro por carreteras secundarias para no pagar peaje para apoyar a Alfonso Arcelín bueno eso es otra historia grande grande y a Alfonso Arcelín la gente le gritaba fuera le tiraban plátanos y él iba ahí con su comandina hola buen día buen día buen día él no sabe eso ese sí que es un héroe de verdad Alfonso Arcelín esa es nuestra respuesta Alfonso Arcelín no nos ha contado la historia cuando ellos fueron a apoyar Alfonso Arcelín pero era muy buena pero pero eso no el ir el ir por ejemplo a mí sí me ha contado otras historias también de quedarse de de ir a apoyar a sus compañeros a sus camaradas y de quedarse a dormir o en la calle o en la casa de amigos y que de repente hacen tanta laraca cuando van a la ONU al costo de la afrodescendencia y van a a los mejores hoteles son los negros más y marrones y van a los mejores hoteles y o sea sí sí con los de Sudáfrica y todo esto bueno claro qué estamos diciendo el negro hombre escúchame te voy a decir una cosa si nos ponen buenos hoteles para qué vamos a hacernos los pobres claro para los buenos hoteles pues aprovecharlos y a dormir bien claro no 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 es que después son los más del gueto aquí en Argentina pasa lo mismo son los negros más del gueto pero en realidad los que son del gueto y los que van a defender no son los que están durmiendo en los hoteles que les ponen en Ginebra ni se sacan ah bueno ya ya claro bueno podríamos podríamos ahora iniciar otra otra charla otra charla hasta mañana pero acá acá Lito tienen que ir a hacer dormir los niños yo voy a tomar mate y a ustedes le cierran el kiosco así que igual el bar ya lo han cerrado entonces bueno aquí bueno muchas gracias profesor muchas gracias a ustedes por esta clase viene una segunda parte igual que con el profesor Ciprién una segunda parte con el profesor Ciprién porque aquí vamos a empezar a hablar claro y a calzón quitado como se dice aquí en Argentina a calzón quitado y con las palabras justas le moleste que le moleste es así claro claro y recuerden ellos son el gran árbol nosotros somos el hacha pequeña así de raíz de raíz a cortar el la falsa lucha vamos Black Power gracias profesor Ujuru 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 gracias excelente gracias gracias les quiero pero